A las doce de la noche, en creol, con un pandero, Cristo, Jesucristo, es el Salvador. Evangélico a las doce de la noche, cantando coro, por una brechita que en la casa era de Palma, yo miro así, y veo que van como siete evangélicos y una evangélica delante con un fardón ahí. Jesucristo es el Salvador. A ella le gusta mucho verla con los matrimonios ajenos, y es una maestresa, esa es la que pone a los evangélicos a adulterar y a fornicar. Ella es la que le gusta desbaratar matrimonios, ella es la que agarra a los evangélicos y lo enciega, es un evangélico ambicioso, come carne, come tajo, le gusta la carne. Ella le lleva esas pechugas, para poder ser lo que es, ella es la que hace caer a los evangélicos, los pastores, los evangelistas. Porque en cabeza mía, yo me recuerdo que ella le decía al amor de mis hijos, ya, prepárese que voy para la iglesia, tengo tres en fila para hacerlo caer, y así fue, papá, ella sonaba siempre. Que esa nota la evangélica embarazada, y era ella. Y me dice, niña, el que ya me lo dijo, así fue. Yo creo que ella es la que está preparada para hacer caer a los evangelistas grandes y poderosos, a los de arriba, a los grandes. Entre ella, Gunguna y Exilí Fueda, las tres, están preparadas para eso. Dios le bendiga a todo ese pueblo que siempre está ahí conectado con cada uno de nosotros. De verdad que es de bendición, como siempre, llegar hasta ustedes con una entrevista nueva. Estoy acompañado aquí con unos panelistas que están terribles en el Señor. Aparte de que son panelistas, son predicadores también usados por el Señor. Y hoy también tenemos un predicador que ha sido un canal, un medio, para que muchas vidas sean restauradas y sean salvas. Viniendo a los pies de Cristo, el pastor Jorge Sánchez. Démosle un aplauso a Cristo y un aplauso al pastor Jorge Sánchez, porque también se merece un aplauso. Bien, bien. Porque está haciendo un trabajo muy excelente, rescatando vidas que están allá afuera, atadas por Satanás. Pastor, saluda esa audiencia que está ahí conectada. Amén, amén. Que Dios lo bendiga a ustedes, primero ante todo, en el nombre de Jesús. Bendiga a la audiencia que nos está escuchando. Y a esto ha causado un boom terrible, porque hemos hablado algunas cosas en esa entrevista. Que hay gente que se ha impactado, se ha asustado. Y otros se han edificado para la gloria del Señor. Pero quiero decirle que esta entrevista que estamos dando y esta palabra no es para dañar a nadie, sino para que nos podamos organizar ante Dios y salgamos del mundo de la tiniebla. Porque la tiniebla en la mano es lo que hacen brujería. Es aquel que también anda haciendo cosas incorrectas delante de la presencia de Dios. Porque Dios le bendiga a ese público que nos está viendo en el nombre de Jesús para la gloria del Señor. Estamos aquí para seguir hablando de las proezas del Señor y de lo oculto de Satanás para liberar a muchas personas. Pastor, descubrí que tengo un grupo de basura en las manos. Descubrí que hay un grupo de basura que están también dentro de la iglesia. Lamentablemente, la gente lo hace por desconocimiento. O sea, no sabe lo que está practicando, no sabe lo que está haciendo. Y queremos hoy traer luz concerniente a eso. Hay algunos colores que se ven en alguna iglesia posicionada. Hay personas que dicen que esto es fanatismo. Que esto, cuando una persona habla en contra de esto, dice que son exagerados los que ellos dicen. Pues no saben cuál es el trasfondo de estas cosas. Yo tengo varios trapos acá, varias basuras acá, por decirlo así. Bueno, perfecto. Pastor, tengo uno azul. Este es el famoso paño que se utiliza. Muchas veces lo usan en la danzarina. Y muchas veces lo utilizan como cortina atrás, como un diseño. ¿Qué representación hay en estos paños en sí? ¿Y para qué se utilizan? Por ejemplo, vamos a iniciar cada uno. Vamos a ver lo que hay, lo que se esconde detrás de cada uno de estos. El azul. ¿Qué representación tiene? El color azul, porque es dependiendo para lo que tú uses la tela. ¿Me entiendes? Bueno, una cortina es normal. Pero ya cuando tú usas la tela para algún ritual, como eso de danzar. Hay que tener cuidado. Porque yo quiero que ustedes sepan que también los diablos danzan. Los demonios danzan. ¿Qué es danzar? Bailar. Bailar el tambullé. Bailar el palo. Bailar esto. Pero hay que tener cuidado con los símbolos. Dando vuelta en el aire, con esos paños. Porque así también se usaban en la brujería. Ese ejemplo que tú tienes en la mano ahí es de Messi o Gumball en yo. Cuando se hace el ritual del tambú, del tambullé, que se le toca la fiesta a los diablos, se sacan las banderas de colores o el paño simbolizando lo que estamos llamando o lo que estamos atrayendo hacia nosotros. Ahora, si ya usted lo usa como una cortina, perfecto. Usted no está usando como un símbolo de lladar, pero ya cuando usted zumba el paño, que es lo que hacíamos con las banderas, ya usted está llamando. Es decir, si yo tengo este color, lo estoy invocando. Por eso que tienen que tener cuidado las jovencitas que usan en las iglesias esa movedera de paño. Porque hay que ver a esas muchachas ahora y ayudan también, varón. Yo sé por qué se lo estoy diciendo y como pastor. A mí querían poner eso en la iglesia. Me hicieron como plantearme ese tema. Le dije, miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Aquí el que danza es el Espíritu Santo. Y si alguien que no tiene el Espíritu Santo no tiene que danzar. Él no necesita trapos y nada de eso para el danzar. Le dije yo, porque todavía está la ropa mejor se la quitó. Y entró danzando con el Espíritu. Y no estoy en contra de cada quien sabe lo que hace. Pero la Hibra no me habla de nada de eso. ¿Me entiendes? Y como pastor, yo no, ¿cómo clasificarle? No estoy criticándolo ni ustedes tampoco. Pero yo a mi conocimiento espiritual que tengo, frotar el paño en el aire y hablar. El Espíritu Santo no usa nada de colores para invocarlo a él. ¿Me entiendes? Y hay que tener cuidado cuando usted está danzando. ¿Qué es lo que usted está frotando en el aire? Y he visto diferentes colores en las iglesias. Y yo, venga, ¿qué está pasando aquí? Y diferentes banderas. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Simbología. Que trampo de esos manitos de allá afuera, de esos países que los satanitas se han metido dentro. Lo han llevado. Y aquí, como somos buenos imitadores y copiadores. Copiamos cosas que queremos que son buenas. Pero que no hacen daño. Ya lo sabes. Sino que ese paño que tú, o ese trapo de color que tú tienes en la mano. Si se emboca con ese trapo, se emboca a Messi. Ogun Valenyo, que es el jefe de la división Ogun. Que son los vencedores. Le llaman los vencedores, los guerreros. Pero esos vencedores están para vencer a los cristianos. Ellos primero los vencen. ¿Qué es vencer? Tumbarlos. Quebrantarlos. Descarriarlos. Y después los entregan a los que van a hacer el otro trabajo. Ese paño que tú tienes es de Messi Ogun Valenyo. Que el señor lo reprenda. Conocido como San Santiago. Y anda un merengue por ahí. Que canta el nombre de Azua. Sí, que es cristiano, dice él. Que viene de los olivos. Sí, y anda un merengue regado por ahí que es el nombre de ese paño. Ya lo sabes. Yo tengo otro para estar aquí, un paño. Antes todavía de tú presentar esto. Yo quiero hablar concerniente a esto. Usted trabajó en esa línea. Claro. San Santiago. San Santiago. Messie Ogun Valenyo. Ogun Valenyo. Menos Messie. Porque muchos le dicen, ah, que Ogun Valenyo. Pero no saben el nombre. ¿Me entiendes? Es porque, es porque Valenyo es su apellido. ¿Me entiendes? Ogun, porque Messie es su nombre. Messie Ogun Valenyo. Porque yo sé que digo a veces mucho brujo de vaca. Pero ¿cómo que Ogun? No digas tu nombre completo. En Haití, en África, que es el nombre completo del diablo. Cuando el diablo sube. Hay gente que dice, ah, Belie Berkano. Belie Berkantoné. Anaís Sopié de Lanto. Anaís Sopié de Bacicó. Tienen sus apellidos. Y ahí es donde agarran muchos brujos. Muchos que dicen, que saben. Y lo meten al medio rápido. Yo una vez, Cúsema y Jonathan, llevan un brujo. Un ex-brujo a mi barrio. A dar un testimonio. Y yo veo que cuando el tipo está en tarima. Yo estoy oculto por allá. Con mi grupo de endemoniados. Que estaban conmigo. Y yo veo que él dice. Marta. La del dragón. Digo yo. A Chicho. Y uno que me dijo. Chicho. ¿Qué es lo que él está diciendo? Ese Chicho. Yo ni sé jefe. Digo, ¿por qué él tiene que decir. Marta, la del dragón. La del dragón. Tu van a pie. Le dije. ¿Qué del imbo? El hijo del varón del cementerio. No, ¿qué es el hijo del varón del cementerio? ¿Cuál de los que es ese? Dime si es de Luis, de Ñigue, de Sacacata, de Sanguíñez, de Píez. ¿Cuál de ellos de los que es? No, el tipo no sabe ni lo que estaba hablando. Pero un día me toquía a predicar a una iglesia. Que me invitan. Y resulta que el pastor del tipo es ese pastor. Yo le pregunto al pastor. ¿Qué es el pastor? Escúseme entre nosotros. Porque yo tengo mi pastor. Le dije, ¿y él sabe quién soy y dónde yo vengo? Por si acaso, fulano no se congregaba aquí con usted. Y yo, sí. ¿Y dónde era que él era brujo? Yo nunca supe. Él dijo aquí que él era brujo. Yo no sé dónde él era brujo. Ni de dónde él salió. Yo nunca le vi al tal y a él. Digo, tú ves. Entonces, Jonathan, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que usted está hablando y lo que usted está diciendo. Es lo que yo te dije a ti en la entrevista. Usted no puede hablar de algo que usted no conoce, algo que usted no sabe, porque usted va a encontrar a alguien con un ampoder, una sabiduría que lo va a escuchar desde lejos. Entonces, el nombre correcto de esos diablos es Messi Ogun Valenyo, el que usted tiene. Muchos dicen, Ogun Valenyo, los dos apellidos. Ahí si te agarran en Haití, el mismo diablo de Messi Ogun, dice, ¿cómo yo me llamo? ¿Qué tú le vas a decir a él? ¿Eh? Ogun Valenyo. No. Usted lo va a reprender por su nombre, lo viva por su nombre. Hay gente que dicen que no, si sale con eso. ¿Te reprenden el nombre de esos? Ah, no, eso no es así. Ah, está bien. Pues mira, yo necesito que tú me invites a alguna gente de esas para llevarlo a Oshangria a reprender. Gloria a Dios. Y al CAE, para meterlo a la tiroca, a Leogán. Estoy loco porque tengo un par de campañas y es rapa ya, porque no es mala frontera que llegan. Pero que hay, hay muchos bizcochitos allá, pastor. No, allá sí hay, lo van a esperar unos bizcochos buenos, mijo. No, porque en la frontera, yo oigo los pastores, los ministros, los evangelistas. ¡Yo fui a Haití! Claro, usted fue allí a Gonaiver, a la frontera. A Leapiño. De aquel lado de Leapiña, a Cachimán, usted fue. Ahora, ¿tú quieres a Haití? Habla conmigo, que yo te coordino una actividad buena allá. Yo te voy a coordinar una actividad en Oshangria. Te voy a coordinar una en el centro de Alcae. Te voy a coordinar una en la Dilogá. Te voy a coordinar una en Leogán, en Haití Bonito, en Frander. Yo te la voy a coordinar, le están los diablos. La verdad. Sí, para que tú me espantes esos Lugán, esos Bizango, esos puen. Que tú me espantes esos verdugos. Ahí yo te voy. Ah, pero es muy bueno. Ya escucha mucho, evangélico. Y presentan que estoy en Haití, en la frontera. En la frontera. Habla conmigo para coordinarte una campaña buena. Es más, ya hasta yo la pago. Yo la pago. Ahora, yo no voy. Yo, yo digo lo que, ahí me dijeron, es un haitiano que es cristiano. Joder, Sánchez, tú que caminaste tanto allá, por lo que digo, espérate, papi. Aguántate, yo te pregunto que Dios me diga. Porque yo escucho mucho de la angelita. Se tira fuerte. En Haití, estoy en Haití. Sí, sí, en la frontera. Habla conmigo para coordinarte una actividad en Leogán, en Oshangre, en la de Leogán, en Haití Bonito, en Sodoc. Ahí, en Sodoc. Ahí, en la puerta de la fortaleza, ahí. Ahí está el diablo de la misma GAC. Allá arriba, exilí. Para coordinártela ahí. Si sale vivo de ahí, es un profeta. Probado. Pastor, pero no hay autoridad en nosotros, concerniente a... Ah, porque es que la autoridad nada más... Bueno, nosotros no podemos ir con Cristo. Presento a Cristo. Cristo salva. Quito a libertad ahí. Y te voy a hacer la pregunta. Y te voy a hacer la... No han ido evangélicos allá. Y te voy a hacer la pregunta a ti, entre tú y yo aquí, nosotros dos, hablando. Nosotros, el grupo que estamos aquí, porque dicen que estamos criticando. Yo no critico, yo digo la verdad. Porque hasta yo me menciono. Otra vez que yo digo que yo no entro. Y yo anduve en Leogán. Yo anduve en Oshangre. Yo anduve en la de Leogán, Haití Bonito, Sodoc. Yo anduve en todo eso. Pues yo no entro así, no me entiendes, yo no me mande. Para, ¿cuál fue el único que bajó a los infiernos? Jesús. ¿Tú escuchas algún Juan o alguno? ¿Escuchaste que Abraham fue allá? ¿Qué pasó ahí? Ah, ¿tú crees que es fácil meterse para allá para estar en esos toletes? Donde en Oshangre gobierna la mujer del diablo. Cuando en Leogán controla Dambalá Culebra. ¿Eh? Donde en Frandel los polvos andan así en el aire. ¿Probando? En Haití Bonito. Tú tienes que analizar bien cómo tú vendrás, porque tú sabes que estás loco de ahí. ¿Eh? Tú me dices bien que estos evangélicos criticadores, chismosos. Tú ves a este evangélico que andan moceando en las redes. Llévalo para allá. Dale un pase para aquel lado y avísame. Que yo tengo gente que le dan una actividad grande allá. Tal vez llegan los huesos de ellos aquí. Y yo creo que ni eso llegue aquí, porque hasta eso lo disfrutan ellos allá. ¿Por qué un cristiano que esté torcido, mal, doblado? No, papi. Aquí no estamos preparados para actividad en esos sitios. En Frandel. Escúchame que te quito el tiempo. En Frandel. Yo me recuerdo que yo una vez fui a Comprun Diablo. Y me fui por Frandel. Para subir a Sabanet. Y de Sabaneta. A... A León. No. A mi ballet. Y de mi ballet. A la capital. Y de ahí vamos para allá a Comprun Diablo. Por Shangri. Yo estoy acostado en Frandel. No, en Sabanet. Escúchame. En Sabaneta. De Sabaneta a Frandel. En Sabaneta. En la casa de la mamá de Miguelito. Estoy acostado así. Y yo hago eso que viene como a las 12 de la noche. En creol. Con un pandero. Cristo. Jesucristo. Es el Salvador. Y yo, oh. Evangélico a las 12 de la noche. Cantando coro. Por una brechita. Que en la casa de la de Palma. Yo miro así. Y veo que van como siete evangélicos. Y una evangélica delante con un fardón. Hay una bala. Jesucristo. Es el Salvador. Digo Miguelito. Miguelito. Dice. ¿Qué fue? ¿Y qué hacen esos evangélicos a las 12 de la noche aquí cantando coro? Dice Miguelito. Tú abre esa puerta ahora mismo. Y esa evangélica que tuve ahí se te lleva esa puerta. Y dice. Abre esa falda. Y más nunca tú vives. Digo. ¿Por qué Miguelito? Ese es un diablo que baja de la loma de allá arriba. Y él va imitando que cristiano. Para que salgan los cristianos. Los que están torcidos y doblados. Para llevárselo. Y salgan la gente para llevar. Digo. ¿Qué Miguelito? Y se ni invente. Ni intenta. Explícame ahí Jonathan. Explícame ahí. ¿Tú ves el engaño del diablo? ¿Tú te imaginas estos fufufu y aquí que se encuentran con esa evangélica? Vámonos. Vamos a Linaldo. Vámonos. Yo que no era. Que yo era impido. Miguelito. Yo era menos hallar. Ese evangélico está solo aquí en este campo. En un campo. Sabaneta. Es un campo que tiene un fondo. De un hondo. De Haití. Sabaneta. Dice Miguelito. Cuidado. Cuidado. Que ese diablo baja de la montaña. Porque a Sabaneta. Y a Gamboa. Los divide una montaña. Una loma. Que tú cruces de aquel lado a Gamboa. Y ya venía de allá. Hasta el que engañaba se lo llevaba. Entonces te pregunto. No he criticado a mis hermanos. Ni que mis hermanos no te preparo. Porque te voy a ser sincero. Hasta yo manito. Para mí me han coordinado varias campañas. Y te he dicho. No, no. Yo no me he hablado. A mí Giovanni no me ha dicho nada. Caballero. Pero joder Sánchez. No, gracias. Muchas gracias. Yo sé lo que hay papi. Ahí me he coordinado como cuatro. Y no de que en la frontera. Porque son unos tígeres. Me quieren meter para lo profundo. Para allá. Ya cuando me hablan a mí de Conaiver. De más para allá de Conaiver. Güey. ¿Pan de gustarme quién lleva? Pero lleve pan de los que van a la frontera. ¡Jole Sánchez! Pero para todos. Usted dice que usted lo conoce. Sí. Ay. Te voy a hacer una pregunta, mi amor. Entre nosotros. Y gúsame que te digo, mi amor, mijo. Porque tú eres un niño. Tú que eras mi amigo. Ahora soy tu enemigo. Ay, me voy a meter allá. Papi. El corazón del llame nada más lo sabe el cuchillo. Y un chima para adentro. ¿Tú crees que es fácil? Métese ahí. Allá. Y cuando yo me voy de frente con eso, verdugo. Sin a mí Dios mandame. Hay sitio que tú no te puedes meter. Sin Dios mandarte, papá. Que tú tienes que tener cuidado. Para tú meterte. Imagínate todos estos. Estos que andan en las redes desafiándose. Dicen, no sé, estos que se metan para allá. ¿Vivirán? Alguien con incontienda, pleito, indecisión, enemistad. ¿Eh? ¿Se puede meter para allá? Pa'o Shangri. ¿Qué es lo que tú en el diablo quieres? Pues Dios dice que repalda su palabra. Pero su palabra la repalda siempre y cuando que él ande correcto delante de la presencia de Dios. Yo le voy a decir algo a usted, varón. Aquí hay muchos problemas en este país con lo evangélico. Tú mírate a la red que tú le vas matándose. Diciéndose perro, sucio, cerdo, desgraciado. Perdóname las palabras. Y insultándose uno con otro. Y debatiendo. Varón, el cristiano no debate. El cristiano no se insulta uno con otro. El cristiano perdona, se ama uno con otro. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿alguien así puede meterse allá? ¿Alguna verdad qué? Porque cuando tú te metes pa' irse al diablo. De lo mío. De lo mío. Venga pa' acá pa' comérmelo. Usted de lo mío. Tú eres de lo de él cuando tú caminas así. Allí tiene que meterse un cristiano limpio, sano, humilde, amable, decente. Que ame a sus hermanos, que ame a sus enemigos. ¿Me entiendes? Ese es el que se va a meter a arrepender al diablo allí. Sí, por eso, ¿vesión de él? ¿Por qué mandan a Jesús a esta tierra? Porque era el único, mi hermano, que estaba preparado para meterse a los infiernos. Después me demuestra a mí quién se metió a los infiernos. No sacaba a nadie ahí. A nosotros él nos dice, apartado de mí, ustedes no son nadie. Y yo te hago la pregunta a ti, papá. ¿Tú crees que habrá alguien preparado para meterse a los sangre? Pastores, pero yo he visto un par de gente que llegó al infierno. Yo he tenido testimonio por ahí de gente que estaban en el infierno y vieron al papi, a todo el mundo. Pero ni así se arrepienten. Yo conozco a uno que fue al infierno y que ahora están más endemoniados que el infierno. Pero ni así se arrepienten, papi. ¿Tú me perdonas que te hablo así? A mí me van a invitar una persona para allá para la iglesia. Y yo le digo, pero no, pero tú quieres traer al diablo para acá. ¡Papá! Digo, yo sé quién es. Papi, tus actitudes, tus acciones son los que te van a decir quién eres tú. ¿Tú me estás entendiendo? Tal vez mis acciones no sean buenas, porque a veces hay crítica contra ti. Pero lo mejor de la vida es cuando tú entiendes que tú estás bien delante de Dios. ¿Y tú sabes dónde Dios demuestra que está contigo? Cuando Dios te guarda, te libra de todo mal. Yo le decía, Jonathan, a una persona, y me perdona que hablo así, que yo no voy a médico. Yo no voy a médico. Y ahí hay seis testimonios en la iglesia de lo que Dios ha hecho conmigo y con otros. ¿Por qué yo no voy a médico? ¿Qué se pasó ahí? Yo tengo a alguien que me ensueño. Me libera, me sane, me da todos los remedios. Me dice, ve, búscate y bébete esos ojos para que te sane. No cosa de brujería. Cuando tú le estás caminando a Dios, Él dice que Él es el dueño de toda carne. Y esta carne está bajo la presencia de Dios. Esta carne no puede caer así. Y si en caso caer, Él la levanta. No sé si es mi fe que me lleva hasta ahí. Pero mi fe me lleva a una fe tan grande. Mira, Pamela, que está aquí con nosotros. Que no te vio hasta ahí. Ella sabe cómo ella se vio en estos días. Y lo que yo le dije entre mi vehículo. Ay, cuando yo vi que Pamela fui, le llevo mil pesos a ese doctor. A mí me dio una cosa. Digo, Pamela, no le dé más cuartos sobre el dugo. Métete con el Señor. Y eso es cuartos se los pasaron a los infelices. Puede ir para acá a preguntarle a Pamela qué ha hecho ella. Y Dios ha hecho la obra. Ándale bien al Señor. Le dije a Pamela, dale a los que necesitan, a los inocentes. No roben, no hagan nada malo. Y verás que Dios te va a acordar. Entonces yo te hago la pregunta, papá. Y analicémoslo bien entre nosotros. ¿Puede alguien que esté en debate con sus hermanos, en pleito, en incontienda, en indecisión, y se amete a ti? ¿Puede? A la frontera. Como he visto yo mucho, te lo no sé fotos en la frontera. Todavía ni aquí, pastor. Hace una batalla también. No, aquí no, porque aquí no camina tanto el diablo como allá. O sea, ahora, ellos que me avisen que yo le quiero coordinar un par de campañas, una en Oshangre, una en la Diloká. Le quiero coordinar una en Leogán. Atención. En Haití Bonito. Lo que están haciendo debate y lo que están discutiendo en las redes. Pastor Jorge Sánchez dice que le va a abrir una campaña. No, la voy a coordinar, si la voy a pagar. Yo se la voy a coordinar. Y la voy a pagar la campaña, yo, Jorge Sánchez. En Oshangre. En la Diloká. En Leogán. En Frandel. En Sodoc. En Zapit. En Haití Bonito. Que me digan dónde los llevo. Que yo los quiero llevar a una campaña y voy a pagar todo. Y a los sonidistas de aquí también, que con esos sonidos buenos, también los que llevan para allá. Para allá me los comprens para allá. Para que pongan ese escenario ya. Pero me gustaría que la campaña la den de noche. De noche. Sí, que la den de las seis para allá. De día no quiero campaña. A ver, yo me quedo. Yo los llevo. Y salgo antes de las cinco. Pero usted como coordinador tiene que estar ahí. A ver cómo se va a dar la timbre. Barón, yo soy como el que paga los cuartos, pero no está ahí. Porque, barón, yo no voy a... No, porque ellos son los que están preparados. Usted no, usted no, Pastor. Bueno, barón, yo les voy a ser sincero. Yo, mientras Dios no me mande, yo no voy. Gloria a Dios. A veces que me han llamado, a haitianos que yo conozco, porque me han llamado. Oye, Sánchez, que queremos una actividad contigo de Haití. Y digo, ¿dónde? No, no. No, espérate, Dios no me ha mandado. Es más, yo no he ido a Miranía Batista. En Batista se coordinan una actividad en grande. En Beladel coordinaron una. En Gonaivar, yo no quise ir. Y no hay miedo que tengo. El sistema papi es que, papá, usted metese a África o Haití. Yo supe decir que de unos predicadores que se meten a África, cuando yo averiguo, que yo conozco gente fuerte en África, del Congo, de donde está la brujería fuerte. Y digo, ay, moneto, dime, aquí. Por lo que vienen aquí, no salen de aquí. Aquí, Jorge. Hasta los moquitos te matan, pa' yo. No, los moquitos no, barón. En Uganda. En Uganda. Hay un sitio que si usted entera, usted tiene que ser buen cristiano. Ahí hay un sitio en Uganda, mira, barón, que de una piedra sale un diablo, así visto por todo el mundo. Eso lo vi yo hasta en un video. Que él sale así. Hay que pensarlo. En el Congo. Así en África, usted hay sitios de África que usted entra. Y Nueva Guinea. ¿Eh? ¿Dónde salió la brujería? Papá, es muy bueno te hablar en la frontera de Haití. No hay en Haití predicando. Donde no hay nada. Dale pa' abajo. Rueda más, rueda más. Rueda. Como tú tienes ru. Rueda pa' abajo. Rueda. Dale pa' Leogán. Dale pa' Pa' Itimonito. Dale pa' O'Shangré. Dale pa' La Dilocá. Pa'l centro del CAE. Dale pa' allá. Entra, donde está el diablo. Arrecate esos unganes. Esos bocó. Vente en la madrugada. Arrecate esos. Esos que están conocidos por los bisangó. Pero varón. Es muy bueno hablar. ¿Eh? Es muy sabroso. República Dominicana no. Aquí los diablo es. Sí hay diablo. Pero no así, papi. ¿Me entiende? ¿Usted cree que hoy en día estos predicadores que se meten en terreno, que Dios no lo mandan, hoy en día quedan locos o se descargan? ¿Es por eso? Bueno, yo te voy a decir algo, papito, mi hijo. Digo, papito, que tú puedes ser mi hijo. A mí me llegaron a llevar con unos predicadores a mi zona que yo los soné bien sonados. Sin pagar mi chelis, sin payola. Pero hubo uno que lo llevaron a mi zona, varón, que me sonaron a mí. Oye, hay hasta predicadores de esos que me lo llevaron a mí que están descarriados. Que yo lo descarrié. Esforzó un diablo ahí mismo, manito. ¿No voy a reservar los nombres de ellos? Sí. Que era reconocido. Y ellos saben los patrones del café a quiénes fueron que me llevaron. Me llevaron un esbrujo. Me llevaron uno de que era un esdélincuente. Ese les fuerté yo a uno. Que es hasta ese otro cutó con el micrófono. ¡Demonio de mi que es de electricidad! Digo, demonio de electricidad, fue lo que te fue el pendejo. Se lo asoplé yo de lejos con un tabaco y un callón. Y si el hombre se le iba a otro cutó el micrófono. No ha vuelto a sonar mal. El tipo sonaba duro en la capital. Me da esta pena que mi amigo, después que me convertí en mi abrazo ahí, si tú supieras. ¿Me entiendes? Para todo una pregunta. Pero llegaron a llevar evangelistas. Que yo le cogí mi hijo, varón. En ese aspecto, antes de un tetraraje, en la parte positiva de esto. Hay algunos olores que se dan en algunos eventos. Olores es fragante de oler. A tabaco. Huele a tabaco muchas veces cuando uno está predicando. Huele a humo. Incluso hay ciertas manifestaciones que se dan cuando pasa esto. Que vemos la gente como que no pueden adorar a Dios, como que se quedan tranquilos. Estos trabajos son provocaciones de brujos. Son brujos que lo provocan esto. Yo quiero que tú sepas que a veces tú pones en un tabaco a alguien que se lo esté fumando. Hay diablos que no confrontan para que tú no notes que están ahí. Porque el diablo es silencioso, ágil. Él es manso, manso como paloma. Y a tú, tú como la serpiente. Él te entra y tú darte cuenta. Porque a él no le gusta que lo huelan. ¿Me entiendes? Tú no te das cuenta que lo que se sacuden mucho son los cristianos. Para que lo noten. Ya hay un evangélico. El brujo llega calladito. En su equinita. Mirando. Estudiando. ¿Cómo te va a entrar? Fue Jesús que lo dijo. ¡Wow! Los hijos de la luz. Los hijos de la tiniebla son más sagaz que los hijos de la luz. Déjame que los hijos de la luz donde quieras ya saben que están. ¿Tú quieres saber si hay un evangelio que viene al lado? Mañana te lo dicen. ¡Ay! Pues hay una bociadera adentro. Es así, papi. Pero los hijos de la tiniebla son sagaz. Entran, se penetran. Y nadie sabe. Y para una gente sabe que te tienes que estar bien metido con el Señor. Bien adentro con Dios. Para saber que está ahí metido. Entonces, hay veces que tú hueles si los tabacos. Puede que sí. Cae un brujo. Pero el brujo se da muy poco a notar que él está haciéndole cosas a los cristianos. Ese asunto que usted habló que le fuertió un diablo con un tabaco. ¿Cómo fue ese asunto? Ese predicador me recuerdo yo que me lo llevaron allá. Y me lo llevó el pato al marino. Allá, cerca de iglesia. Y yo tranquilito, desde el patio mío desde allá. Agarré mi tabaco. Digo, si él no está con Dios, se jodió. La macó. La macó ahí mismo, manito. A la media hora se ve el otro cutaco el micrófono. ¡Diablo de electricidad! O ya no se va, Angelita, está perdido el pobre por ahí. Después me llevaron uno, dije que era brujo. Y yo me paro con Chicho y mi grupito en mi esquina. Guardado por allá. Y cuando el hombre salta, digo, y este hombre hablando de lo que no sabe. También, varón, el leñazo. Y ahí ande el hombre también, comprendí. Y yo ya mencioné allá. Después que me convertí, varón, le pedí mucho perdón al Señor. No se lo voy a negar. Porque en verdad hice una maldad. Pero el problema es que a mí me llevan, también me han probado. ¿Me entiendes? Y así prueban a lo que dicen que tienen. ¿Ya me entendió? Así que cuídense ustedes por decir que tengan. Al haber algunos que tienen fuetazos y les manden sus leñazos. Pero este asunto de los leñazos, ¿cómo uno siente esos fuetazos? Porque hay veces que a mí me han llegado mis fuetazos. No, porque el fuetazo no es que cuando tú pasas por el fuego tú no sientes el caliente. Tú sientes el caliente, lo que el fuego no te puede quemar. Porque hay unos que lo han quemado, quemado. Están descarriados hoy. Están perdidos. Están vueltos a una porquería. ¿Tú no te das cuenta de eso, Jonathan? Son fuetazos. Yo estaba en actividad donde me han mandado leñazos. Yo estuve en Igüey. Allá. Y me llevan a ver un brujo cercano. Y él me candeleó. Pues después fue allá al restaurante, al don Carlos. Y entró. Y me abrazó. Que él hasta murió. Y me abrazó, mi hermano, mi hermano. Digo, mi hermano. ¿Usted está de verdad en el evangelio? Digo, yo sí, mi hermano. Yo estoy en eso. No, pues yo soy claro, papi. Muy mencionado ese brujo en Igüey. Peligroso en el este que eres de verduguito. Pero me era para matar. Y él fue y me abrazó en el don Carlos. Entró al restaurante y yo estaba hasta desayunándome. Que ahí fue que me instalaron. En el don Carlos. Bueno, me recuerdo que quien me llevó fue José Benito Capoy. De la iglesia de Dios Prevítero allá en Igüey. En ese tiempo. Y me instaló en el don Carlos y hasta el restaurante. Y todos lo pagaron. Ahí era que yo me asayunaba y todo. Y yo me estoy desayunando. Cuando él entro así de repente. Digo yo, eh, eh, cuidado que este es peligroso. Y él me mira y dice, don Jorge. Digo, don fulano. Y me abrazó así, mi hermano. Digo, mi hermano. Dice, ¿te está de verdad en el evangelio? Digo, yo sí, manito. Yo sí. Pero yo sabía por qué. ¿Ya entendiste? Dígame, Príncipe. Entonces, la parte. Falta esta parte. Discúlpame que te interrumpa. La parte de los evangélicos que usted no le pudo llegar ahí. Cuando estaban dando campaña. Ah, no, varón. Ahí había poder. A mí hubo una abuna que me mandó un rafagazo. No, si digo que fue que me lo mandó. Uno como cristiano no puede mandar rafagazos. Ay, sí, varón, sí. Pero cómo no puede mandar rafagazos. Y el tipo, ahí fue que yo vi que Dios estaba con ese tipo. Hoy no, y está como medio jodido el tipo. No sé qué ha pasado. Me perdonan la palabra jodido. El tipo un día lo llevan a mi barrio, Príncipe. Mira, un terreno. Yo me encondí por ahí. Nadie me vea. Y él un beso así se sacude. Y brinca. Y cuando agarra el nudo. O sea, que hay un brujo que me está mirando ahora mismo. Y me digo, mierda. Y ahí veníselo, muchachos. Vamos de aquí, jefe. Y él anda con tres gente más. Y está encondido por aquí. Los tigres del barrio que saben. Y dice, Jorge Sartre. Digo, yo voy a salir por aquí atrás. Me fui, papi. Porque ya yo vi que el tipo tenía visión. Y me recuerdo que andaban la actividad en un solar. Y ahora hay una escuela. Ahora hay una cosa de niños que podía ir al café a verlo. Que es frente a la señora Inés. Al colmado de la señora Inés. Ahora hay una escuela. Hay un monte. Que suele de un doctor. Y el solar está vacío. Y el pastor Radamé. Quien fue mi pastor. Hacía campaña y llevó un evangelista. Papi, yo me encondo así para allá. Con los muchachos. Donde está el sol y el rinito. Tú sabes para qué fue que me encondí. Me dijo que le iba a sopar un polvo, manito. Era para allá. Y yo con mi polvo preparado. Y cuando el hombre se sacude. Se espanta. Y vuela para arriba. Y brinca para acá. ¿Qué es lo que ese hombre tiene? Oye, se me agarra y me dice. Dios, aquí hay un brujo que está encondido. Y me está acechando. No está acechando. Dice, wey, wey, wey. Y anda con tres más. En realidad yo andaba con tres más. Y los tigres del barrio. Dice, Jorge, Jorge, Jorge. Sal. Digo, no, yo voy a salir por atrás. Por atrás, no. Yo fui por atrás, varón. Ahí fue cuando yo llegué y dije. Oye, pero este tipo sabe su vaina. Yo a ese no inventaba, varón. Cuando a ese decían que le iban a llevar un sitio. A uno de los otros brujos los llaman. Yo digo, miren, hay un tal fulano. Deján cuidado con ese. Porque yo llamé a los otros. Y yo le informé. Que tengan cuidado con eso. Si ese lo llevan a tu barrio, sale ahí rápido. Porque yo lo llamé Jonathan. Había evidencia. Había evidencia de que el tipo era un duro. Sí. Y ese tipo está en tal que volvieron y lo llevaron la segunda vez a mi barrio. Y yo vengo cruzando así, en la pasola. Y me paro. Pero, varón, el tipo ni me ve. Que recuerdo que profetició que se iba a morir una mujer por allí. Y la mujer se murió. Varón, yo estoy así hasta el último. Y dice el tipo. A ti. No, yo digo, yo pondré. ¿Qué es lo que estos babosos están hablando? El tipo a ti. El que está allá atrás. El último. Acá por último soy yo. ¿Qué fue? Dije yo. Esos dolores que a ti te dan en los espalos y en los hombros. Son dos diablos que tú tienes arriba. En los hombros. Entonces, ahí fue que yo dije, este hombre, había que cogerle miedo. Entonces, llamé a todos los brujos y digo, mira, como lleven tal evangélico a tu barrio, que tú lo has mencionado. Sal del centro y ciérralo rápido, que el tipo tiene algo. Que aunque hoy, varón, ese varón de Dios, no sé qué ha pasado, ha dado un bajón de guardia terrible el hombre. Lo engañó la vanidad del dinero, lo enfocó y hoy está, varón, me perdona que hablo así, que eso me ha hecho sentir mal. ¿Me entiendes? Hasta ha dado un bajón bien grande esa persona. Pero era duro. Pero cuando hay un evangélico metió con Dios de verdad, príncipe, el diablo y el satanita lo saben. De lejos, que ellos lo huelen. ¿Sabe lo que hay, papá? Si usted huele a diablo, se jodió. ¿Usted no es que huele a diablo? Ande derecho. Deje la murmuración, la crítica, no lleve celos, incontienda, pleito, indecisión, no sea envidioso. Si no te huele a diablo, y se lo comen también. Pastor, este color, el marrón. Anclada, pero tú me estás presentando lo que tú conoces y sabes. Enséñalo, enséñalo. No, no, pastor. Porque tú participaste, tú fuiste de él. ¿Quién es el, Anclada? Pastor. ¿Anclada, quién es? No, pastor. Yo te voy a entrevistar a ti ahora. No, pastor, lo que usted le ha entrevistado. Pero tú caminaste ahí y anduviste con un pana mío que era un duro aquí. Tú sabes lo que hay. Pastor. Ajá, dígame, Anclada. ¿Usted sabe de eso? Eh, usted fue plaza. Pastor, usted le ha entrevistado. Pero, usted fue plaza. Y usted caminó con un pana mío de aquí de San Pedro, que era uno de los duros de aquí en esto. Y no con ese, con varios. Pero nada, yo le voy a contestar a usted lo que ya usted sabe. Sí, sí, pastor. La ayuda no hay. Que lo ayude, el que sabe todo. Fue plaza. Y suave de este asunto. Óigame, Anclada. Dígame, Anclada. ¿Qué le voy a preguntar a la que vaya a contestar? Pastor, el color marrón. ¿Sabe que muchas personas le llaman mucho la atención a esos colores? Y hay personas que se identifican por los colores y no saben qué guardan los colores o qué esconden. ¿Usted sabe, pastor, que a veces los colores esconden lo que son espíritu? Y hay gente que se sienten apasionados y dicen, el color que a mí me gusta, por ejemplo, vamos a usar el marrón. A mí me gusta el marrón y todo es con el marrón. ¿Qué representa el marrón en el mundo espiritual de las tinieblas? Bueno, recuérdate, Anclada, que tú debes entender, tú sabes que San Antonio, conocido como Papá Le Ba, en nuestro país, es el jefe de las divisiones, de todas. Si ese señor no quiere, nadie cruza. No se te olvide que los baones son hijos de él. Y los guedeses son sus nietos. Él es el abuelo de ellos. Por él es que viene la palabra ungan, abuelos, que es el rango alto que haya que llega. ¿Dónde es él? Él aquí se le conoce como Papá Le Ba, pero en África se le conoce como, y en Cuba, como Orulá. Se le adora como San Francisco. Recuérdate que él es un jefe grande. El color le es dependiendo para lo que tú lo tengas. Porque, mire, yo estoy vestido de verde hoy, verde cotorra. No me estoy adorando a Belie Berkán. No, no, no. ¿Me entiendes? Lo que yo no cargo el paño encima ahora es dependiendo para lo que tú uses el color. Ese color en el mundo de la brujería, si haces que tú lo vas a embocar, es a Papá Le Ba. Hay gente que le gusta vestirse de su marrón. Pero hay que tener cuidado también de cómo se ponen el traje y de la manera que se lo ponen para el señor. Pero ese color que tú tienes en la mano ahí, entre los rangos de la brujería, ese alto, el marrón. Porque ese es el abuelo. Ese es el abuelo de lo que es el papá de los varones, de los varones, como dicen varones de los cementerios. Y ese señor es el que cierre y abre. Si ese señor cerró, no hay división que se abra por ningún sitio. Ese es el viejito. Obligatoriamente, sabe que en todas las fiestas él tiene que subir de primero. Antes. Es que él es el que abre. Para usted puede hacer una fiesta, claro. Usted sabe que usted tiene primero que alumbrarlo a él. Y en todos los altales primero hay que prenderle a él. Si usted no le prendió a él, ¿quién va a entrar? Nadie. ¿A él va a entrar? No, no va a entrar. Y él, en África, es conocido como Olofi, el mayor. Aquí se le conoce como Páleba, en África como Olofi. ¿Me entiende? Sino que él está en la división. En la cierta potencia. Ese es el jefe de la división. Pastor. Dígame, príncipe. Usted sabe que el 27 de febrero se hace una marcha. Con un conocimiento. Pero hay personas que no llevan la bandera dominicana, pero llevan una bandera blanca. Y a veces sucede accidente. ¿Usted cree que porque llevan una bandera blanca y la mueven, la siguen moviendo, ¿usted cree que pasa accidente por eso? No, no, no puede ser por eso. A veces hay gente, uno que la llevan con su compromiso, de que de su supuesto santo, virgen tanta, virgen que sé yo quién, y otros que la llevan por llevarla. Muy poca cosa se usa, porque recuerda que nosotros tenemos un símbolo en nuestra bandera y en nuestro escudo, que es Dios, pato y libertad. Y Duarte, aunque tú no nos creas, manito, no es muy creyente del Señor. Fue que chocó con Pedro Santana, el satanita, el mazón. Pedro Santana era mazón, ¿me entiendes? Y hubo el choque mortal entre ellos, porque había uno que le creía a Dios y otro que le creía al diablo. Y fue porque él hizo correr a Duarte. ¿Te acuerdas? Vuelvo a repetir, estoy hablando de historias, pero en nuestro escudo está Dios, pato y libertad. Lo cual en esto ya no hace mucho quisieron sacar el escudo, pero no pudieron, mi hijo. O sea, quedó ahí el escudo plantado, la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta. Algo que usted estaba mencionando ahorita era de que sabemos de que los colores han sido dados por Dios y todo eso, pero también se utilizan en la parte oculta, como usted estaba diciendo. Yo tengo una pregunta y es, ¿puede existir algún tipo de problema con aquellas personas que utilicen la combinación de ciertos colores? Es decir, vamos a decir, una persona que no es creyente y diga, yo quiero hacerme un traje y voy a unir estos dos colores. Sin tener el conocimiento, puede entrar a algo oculto aquí. Lo que van a decir es que está cumpliendo una promesa. Inmediatamente le ven unos colores ligados. Ejemplo, tú ven el verde con el rojo. Ah, mire, se hace una promesa a Belie, ejemplo. Ah, ven el rosado con el blanco. Cuando se le está haciendo una promesa a Exili o se la está haciendo a Tingual Away, es dependiendo, ¿me entiendes? Ellos no tienen el conocimiento. Lo que ven es esos trajes. Ah, que tiene blanco con marrón. A esos a papá le va que le debo una promesa. O a San Francisco, allá a Bánica. Eso es lo que puede decir la gente. Que los colores que usted lleva combinados con otros colores, que son los colores más recientes para la persona que usan, va a decir que son promesas o que pertenecen a un lado de unos altales o de algún brujo que evite a la persona de esos colores. Entonces, cuando nosotros vemos ya brujos que tienen diferentes colores como estos, o sea, no se identifican que son brujos. Cuando vemos personas que entran a un lugar con estos colores, ¿de qué tenemos que tener cuidado como evangélicos? Porque eso es dependiendo. Si usted ve que tiene un paño así, tenga cuidado. Ya hay problemas. Si usted ve que sacan un paño de un color de los bolsillos, hay diablo ya. Cuando ellos sacuden, ¿qué pasa? No, porque sacan el paño. En ese diablo tienen su diablo. Cuando sacan el paño del bolsillo una gente, un paño de color, y dicen, hey, ¿y este paño verde? ¿Y este paño amarillo? ¿Y este paño marrón? Entonces, en ese paño es que él trae el puen. Trae el diablo preparado, el que está aflojando, el que sacude rápido. Porque yo tenía el mío. Yo tenía varios paños preparados. Yo tenía, yo tenía el mío con un fegay. Cuando yo lo jalaba. ¿Qué color usted portaba? Yo tenía el rojo. Usaba el rojo. ¿Quién tenía el rojo? Caki también usaba. ¿Gusta caki, pastor? ¿Eh? Dale cámara. Dale cámara. Yo usaba más el rojo con él, porque yo era más fuego que otra cosa. ¿Qué representación había en el rojo, pastor? El rojo es la magia roja, manito. Es la magia roja. Es lo que tuve que poner en un refresco rojo. Es lo que tuve que usar con el romo, el vino. No, porque también desciende de los hogunes. Hay uno que con ellos que está con un fegay. Como le dijan, claro, yo bregaba más con el rojo directo, pues yo bregaba más con el fuego. Cuando se brega con un fegay, con el caki y esos otros, es cuando ya era más pacífico. Yo no, yo lo usaba con el machete, el rojo. Cuando él me llegaba a mí, no se ponía de que traje. Era un paño, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y ya te sabes, el hombre era un guerrero, un diablo. Yo para montar ese diablo, yo tenía que tener dos anafes. Un tope trota, va. Sí, dos anafes, yo tenía que tener un anafes para ahí, fuego prendido, uno bajo el asiento ahí. Candela pura y pimán. El tabaco, él no se lo fumaba con el prendido para adentro. Él se lo fumaba allá en mi casa. Pastor, una pregunta. Ese que usted tenía debajo de su asiento, cuando él se iba, ¿no lo quemaba usted? No. Yo no sentía nada porque él metía los pies así en Candela, así, así. Pero usted nunca se quemaba. No. A pesar de que usted no te hubiera montado. Nada, no, porque yo no, nada. O el día es quemado, pero cuando se me quedaban buscando, no me dejaban nada. Porque cuando me llegaba Candelo, se dice, Candelo se metía así, manito, donde estaba la llama, la brasa, y agarraba las estillas, siete y nueve, estillas, cuébamos, hace un paquete y prendido, y se lo pasaban por todos los sitios. Tú sentías el olor del cabello quemado, pero cuando tú me buscabas, yo no tenía ningún llevado, ni ningún quemado, ni nada de eso, porque ellos llevaban eso. El pimán, porque él tiene un pimán preparado ahí, que ahí era el que yo probaba, los brujos. Me dejé, me sacudía, y digo, ¡sácame el pimán ahí! El pimán al picante, yo no. Yo le daba el pimán, pimán, preparado. Digo, sácame el pimán para darle a este montado. Cuando está montado. Él sacudía, digo, ¿qué fue? Sí, porque yo tenía mi cosita preparada, para yo, hay que probar. Una vez fue un haitiano allá sacudiéndose donde mí, en una fiesta, sacudiéndose en una fiesta. Digo, ya, pobre papi, que yo te tengo lo tuyo ahora. Digo, fulano, dígame, jefe, sácame el pimán, pimán, y sácame el paño y los polvitos que tengo ahí en la cajita. ¿Tú sabes dónde están? Porque será el plaza, la plaza fue, sacó los polvitos que yo tenía pegados, el paño. Y cuando le hago así, pa' y agarro el pimán, digo, ¡papá! ¡Pimán! ¡Ay! Cayó el haitiano virado. Le aflojé, mi dentro, cuando sacudí ese paño, que aflojé ese polvo, que hago así, si suave por abajo. ¡Los pimán! Si había un diablo de verdad, ahí, me le echó a manos al paño. Me lo jala. Guay, diablo ahí, cuidado. Atrás, y el saludo de una vez, rápidamente, el respeto se va. Escúchame, que estoy enseñando cosas que hay que estarme en muchos días, yo apreté. Y no había nada que haya para atrás. No, claro, no, porque yo he explotado al pobre. Pastor, en alguna ocasión usted no flojó ese pimán-pimán evangélico. No. ¿No ha pasado? No, 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 porque ya eso era para probar lo que decían que era un gani, bocón. No, aquí se prueba todavía. Sí, varón, yo vi, en youtuber, hay una, hay una, hay una, ¿cómo se ve el nombre de esa muchacha? La tía tiene algo caliente, fuerte. Yo la vi en youtuber, y Jaycee la está moviendo. Jaycee, esa tipa, digo, sí, esa tiene algo bien calientico. Y la tipa, yo vi que el técnico, ay, hay que tener cuidado, Jaycee. Y la tipa es heavy, se ve bien, pero la tipa tiene algo caliente. Todavía hay pruebas, todavía. Se prueba de duro, porque todavía no es que todo el mundo se puede estar sacudiendo mucho en algunos sitios, porque hay, hay brujos malos, hay malfetillas, hay gente mala todavía que suelcan su baño y que te prueban a ver si es verdad que tú eres un duro. Pues hay que probar. ¿Qué tú crees que hacen en Haití contigo? Yo le digo, ay, ye, ye. Pase, pase. Pase. Ejérese. A usted abocó. Usted es un duro. Ahora, si usted fue a comprar diablo y sabe, diga desde el principio que usted no es nada y que usted no tiene conocimiento, a usted se le va a tratar de la manera que tiene que, ah, pero si usted llegó sacudiéndose y que usted hace, y que usted, digo, está bien, mi amor, vamos a darte lo tuyo. Yo me recuerdo una vez que me están a una fiesta a Villamella y, ay, señor, llego a la fiesta a Villamella y estoy tranquilo, en mi quinita. Y llega un tipo sacudiendo, ah, sacudiendo, se muñeca. Digo, este hombre, pero el tipo se está sacudiendo porque me está viendo a mí ahí. Ay, que calgaré, calgarése, calgarése, llego a mi quinita, calla ahí, y me hizo uno de los muchachos, jefe, pero como tú, tranquilo, tú traíte la cosita, y anda, está en el carro, vaya, busquenme la gana, vamos a ver si es verdad que el muchacho es bueno. Y el tipo está aquí, y todo el mundo arriba del tipo porque el tipo está, digo, tranquilo, papi, yo te tengo lo tuyo aquí. Y agarré desde mi mate coco, emboqué lo que iba a embocar, ¡tán! en el suelo, brincó el hombre para arriba, mamá nunca fue gente, mamá nunca fue gente, brincó para arriba, saqué lo que iba a sacar de ahí, y digo, no se mueva, manténgase atrás, y eso, y cuando eso lo agarró, mamá brincó, y vomitó, la comida que se comió, vomitó, la saliva, y tiró en el suelo, y el brujo, asustado, el dueño de la fiesta, fuimos con una vaina que tenía, y me dañaste la fiesta. Entonces, por lo que me dijo, no invité baboso a tu fiesta porque fue que él estaba contra mí. Entonces, yo lo soñé, ahí la fiesta se acabó, varón, ahí se acaban las fiestas. Yo me recuerdo una vez que yo, porque todo brujo, todo un gangue, tiene que preparar su puerta, y su cosa, porque llegan brujos a quererte probar, a tirarte tu polvo. ¿Verdad? Yo preparaba los míos cuando llegaba, yo tiré a mis muchachones, y digo, tú agarra allá, agarra aquí, yo cuando había que un brujo, de eso quería como sacudir, yo le he hecho, digo, ey, ¿qué va a hacer? Y digo, ¿de quién morir? No, ¿de quién morir? Aquí no lo haga, le dije. No está bien, o le digo, aquí no le tire, porque se van a tirar, en las fiestas se tiran, yo no tengo uno con otro, se fuetean, ellos se tiran su fuetazo, es ahora que yo digo, que es religión, que estamos todos juntos, pero eso es falso todo, eso es falso todo. Amarillo. Esa señora es media jodona, y yo esa señora, o hay señores también que lo usan. ¿Quién la representa eso? Esa es Anaís Sopié, adelantó, es la primera, son siete, pero hay un tal, por ahí, un tal Tiján, que lo usa ese color también, muy respetado ese diablo, muy tranquilo, cuando hay que ser tranquilo, pero mi hermano, cuando hay que romper, Tiján hay que respetarlo, y él usa, digo, a Dios, va que me perdone, porque estoy hablando, porque si no lo reprenda, pero hay un verdugo que usa ese color, que es el hermano de ella, ¿me entiendes? de Anaís Sopié, es reina, jefa, dueña y señora, princesa y jefa. ¿En estos días se celebraba la fiesta de Tiján? Sí, ese señor, ese señor es peligroso, ese señor es peligroso, porque ese señor, engaña a calquera, de que está consumiendo anín, ese señor, yo lo conocí bien a él, a ese señor, no hace mucho, tuve un sueño con él. ¿Usted va a trabajar con él, Pero venga acá, pero tú el que brega con Anaís Sopié, tiene a Tiján obligado, ningún brujo, ningún bocó, ningún gán, que trabaje con Anaís Sopié, me diga que no tiene a Tiján, porque usted sabe que ese es uno de los colores, ese señor anda con esa señora, esa señora le tiene un respeto grande, es por eso, porque tú sabes que Tiján engaña a cualquiera, con su anisito, y su panal de miel, pues panal de miel, él es muy chévere, por el que inventó con ese señor, el señor tiene varias transformaciones, y cuando se convierte en Tiján Petró, hay que dejarle el moro, y la bichuela, y todo guardado, tranquilo ahí, ¿cuáles son las transformaciones de él pastor? Oh mire, y él viene como Petró, él es un momento que llega a marzo, pero cuando él se convierte en Tiján Petró, que usa el amarillo con el rojo, ay mi hermano, hay que andarle de lejos, peligroso, el tipo, y el tipo no se lo amarra aquí, y el tipo se lo engancha aquí, un guerrero, pero cuando el hombre viene a marzo, su blanco, su amarillito, y sus otros colorcitos, él viene a eso, pero cuando además se engancha el rojo y el amarillo, hay que dejarle el espacio al caballero, ¿me entiendes? Entonces ese símbolo que tú tienes ahí, es el símbolo de la muerte, el amarillo es un símbolo de muerte, pero si tú no lo sabías, Anaís a pie, que es la mujer de las siete vueltas, esa diabla, que es la que engaña, ensalza y vuelve a cualquiera loco, que es la que comprende, la que entiende los sentidos del hombre, del ser humano, esa es la única diabla que sabe, cuántos sentidos tienes tú, y es la que controla el séptimo sentido, papá, que es lo que se conoce como el mundo espiritual, esa verduga que está ahí, ese color que tú tienes ahí, esa señora es peligrosa, fue, señor guárdame, mi patrona, mi jefa, mi dueña y señora, la patrona de mi mamá, la cual es la que le adoptó lo que la dueña tiene. Ese demonio me persiguió por mucho tiempo, pastor. ¿Y cómo? Porque un descendiente, porque para ser descendiente de ella, tiene que venir, anclada sabe que lo aguiné, de sangre, lo aguiné, y ella venía de mi familia de descendencia de sangre, ella era el lua blanco de nosotros, el abuelo mío era haitiano. ¿Era haitiano? Ah, no, ya la tenía. No, pero ellos, ellos mantienen a la otra, a Básico, a Básico, a Petró, la que usa la florecía, usa las flores con el amarillo, pero, me dije, es raro, tu abuelo la tenía ella, que me hizo piel y mamá con los dominicanos. Yo lo que sé es que me perseguía bastante. Ella. En sueños. porque alguien tú lo, mira, escúchame, o la descendía de tu herencia de tu papá, o la descendía de herencia de ella, si a tú el que ella persigue, ella, eso sí, ese diablo es celoso con la gente que persigue, ella lo cuida. A ningún brujo más, tú un hijo de Anaísa. Yo sé por qué esto lo estoy diciendo. Ese diablo, señor, reprenda al diablo. Ese diablo, no sé por llevárselo él, pero ese diablo cuida a esos hijos. Digo, por mí mismo, varón. Digo, por mí mismo, ese diablo, y hay que respetarla. Andréa llegó, es la reina, la jefa, la dueña y la señora. Lo cual hay que guardarle un respeto, Anaísa Pie. ¿Me entiendes? Se dice pie, porque Anaísa Pie de Básico. Anaísa Pie de Lantú. Anaísa Pie de Cedife. Hay muchas, son siete, y son peligrosas. ¿Tú sabes quién camina con ella? Muchos. Que era su materna, son dos subaternas de ella. De ella, Gunguna, la Gunguna. Rosado, ¿tá por él? Rosado y otro color anclado, recuérdate. Gunguna y Exilí. Esas dos, Exilí es nieta de ella, caminan con ella dos. Esas dos caminan con ella. ¿Cuál de la Exilí? La del Rosado, que es la que celebran allá en Sodoc, la Vimia Gak, que le hacen la celebración en Haití. Esa es la que camina con ella. Fue Da. Sí, la Fue Da, que es la que se, pues tú sabes que son varias. Ok, estamos en el amarillo. El amarillo, como te dije, ese símbolo es el de Anaísa Pie. Donde quiera que tú saques ese paño, dicen que es Anaísa Pie, y hay otros diablos, machos, entre ellos, como te dije, Tijan, que lo usan. Este demonio, ¿a qué pone la gente en sí? El de Anaísa. Sí. A Anaísa le gusta mucho bregar con los matrimonios ajenos. Y es una maitresa, esa es la que ponen los evangélicos a adulterar y a fornicar. Ella, ella es la que le gusta desbaratar matrimonios. Ella es la que agarra a los evangélicos y lo enciega. Es evangélico ambicioso, come carne, come tajo, que le gusta la carne. Ella le lleva esas pechugas. Para poder ser lo que hay, ella es la que hace caer los evangélicos, los pastores, los evangelistas. Porque en cabeza mía, yo me recuerdo que ella le decía al amor de mis hijos, ella, prepárese que voy para la iglesia. Tengo tres en fila para hacerlo con ella. Así fue, papá. Ella sonaba siempre. Que salió hasta la evangélica embarazada. Y era ella. Y María dice, mía, el que me lo dijo, así fue. Que ella es la que está preparada para hacer caer a los evangelistas grandes y poderosos. A los de arriba, a los grandes. Entre ella, Gunguna y Exilí Fueta. Las tres están preparadas para eso. Un evangélico, a la hora de reprender, tiene que reprender de todos espíritus. No, un evangélico, un evangélico lo que tiene que ayunar mucho y orar mucho y decirle a Dios que domine su debilidad, si es carnal. Porque aquí hubo uno, un evangelista que fue terrible, que ella lo hizo caer. A que tú no sé quién fue. ¿Te digo el nombre? Bueno. ¿Te lo digo? Que murió descarriado de rodillas. ¿Y qué más? Ok, ya. Lulvay. Lulvay fue ella que lo quebró. Anaís a pie fue el que quebró a Luis Lulvay. ¿Usted lo conoció? No, yo no conocí a Luis Lulvay. Pero ella, ella sí lo dijo que lo quebró. Y ya quebró mucho. Ella. Porque en cabeza mía, ella subía allá y le decía a la mamá de mis hijos, voy a hacer esto y esto y esto y en iglesia van a salir tantos y así salían varón. ¿Y cómo que dijo pastor que lo quebró? Porque él era muy ambicioso a la carne. Su debilidad era la carne. Y él murió de carriazo, recuérdate, de rodillas. Y ella fue la carne, fue la mujer, según he escuchado que lo hicieron. Y ella es la que hace eso. El evangelista tiene que tener mucho cuidado varón con el dinero y con las mujeres. Mucho cuidado. Yo le vine diciendo ahorita a mi hermana, a la hermana Pamela, quien es diácono de la iglesia, la novia de nuestro hermano Sterling, que lo cual tengo confianza para caminar con él, porque yo no camino así con mujeres. Así a lo loco. Y yo le vine diciendo, mira Pamela, yo tuve muchas y he tenido y tengo muchas ofertas. Tú sabes que cuando el hombre está bien montado, maneja el chelito y tiene unción, le persiguen mucho. Pero usted tiene que tener cuidado, Pamela, aquí. Dándole un consejo que estaba ella en el vehículo. ¿Por qué? Porque aquí el hombre que Dios usa tiene que tener mucho cuidado, Jonathan. Y es con las debilidades carnal y la debilidad hacia el dinero y a lo bueno. Mucho cuidado, Jonathan. Entonces Anaísa sabe de eso. Es un experto, es un ingeniero, una química en prepararte el trabajito. Anaísa es tan fuerte que manda exilí a que busque una gente de esas y que una mujer, ay, yo quiero que me den liberación, que me ayuden, pastor. ayúdeme ministro, por favor. Y viene con los lacrimeros. Y tú como, si él va, ay, sí, si él va a ayudarla. Y tú la vas a ayudar en todo el camino, en todo el camino, hasta que se enamora de ti, papi. Y te hace caer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ella ha hecho caer grandes evangelistas y a Lulva y fue ella que lo quebró. Anaísa pie adelantó, lo quebró, porque él tenía deseos carnales y hubo escuchado. Y ella es la que quebranta los deseos carnales. ¿A quién no podía quebrar a este demonio? Aquel que no tiene deseos carnales. Pero es imposible, pastor. Todos tenemos deseos carnales. Usted puede tener deseos carnales por la mujer suya. ¿Me entendió? Usted tiene que que no satisfazca a usted, varón, porque usted tiene que tener cuidado. A la hora de usted sentir su deseo, arrecuéste de quien está cerca suya. Usted no ve que Pablo dice que es para estar se quemando. Que se case. Usted no ve evangélico ahora que están decorando con la sierva y están viviendo con ella adulterando y que hasta que Dios le hable es que sí se le posa, pero usted la está gozando, pendejo. Si yo... No, déjame que yo termine. Déjame que yo... Porque dice que por eso que dicen y soy jodón. Así que hay que uno en la iglesia mía que se congregaban de mí. No, porque yo estoy viendo lo que tiene que ver con fornicación. Eso es fornicación. Eso... ¿Y qué es lo que es eso? Ya que estoy en demonio. Si yo entré en esto... Jonathan, a la hora que tú entres en adulto y en fornicación, ¿quién tú crees que te puso a eso? Dios mío. Anaís a pie. Allá ve a uno que estaba orando. Digo, varón, pero ¿qué haces? Yo, varón, estoy orando hasta que Dios me hable. Pero se la estaba bebiendo. Se la estaba comiendo. Hasta que Dios te hable. Pues clávate en un equipo. Ah, no. Mientras tanto la apruebo. Ya después que usted aprueba, usted está en demonio. Oye, eso es suyo. Pablo dice, patate que mando cásate con ella. Entonces hay muchos ahora en el evangelio que están metidos y que orando para que Dios le hable. Pero se la están bebiendo. Que bebiéndosela. Se la comen a besos. La manosean. Le hacen de todo. Y hasta viven con ella. ¿Y qué es lo que usted le está orando a Dios? Visitan hoteles, caballos. Pero que ya usted, ¿qué es lo que usted le está orando a Dios? ¿Para qué ya? Si usted se comió eso. Ah, no. Ya a la tipa no le gusta. Porque ellos primero tienen que probar lo que se van a comer. O lo que se van a llevar. Y ahí es que Anaísa entra. Dios mío. Ahí entra Anaísa pie en acción. Llegó mi turno. No, ella entra. Inmediatamente, hermanito. Te voy a ser sincero. Tú tocarte una sierva. Me perdona, yo no tengo algo así. Aquí. ¿Me entiendes? Porque yo lo que se da aquí. Baja aquí. Se siente. Si tú besaste una mujer también ya. Ay, Jonathan. Me vas a hablar de eso a mí. ¿Qué pasó, Jonathan? No, pastor, porque. Jonathan, Jonathan. Usted se casó. Porque aquí, aquí en el evangelio. Jonathan, usted se casó. Espérese, Jonathan. Espérese, cuando usted su mujer le dé un beso, ¿no? ¿Usted lo siente en la cabeza? En todo el cuerpo. Ah, sí. Hay un fiscal específico para que llegue todo. Yo tengo mi mujer. Yo sé lo que he hecho. En los brazos para todo. Ah, sí, en los brazos, ¿verdad? Qué bello, los brazos. ¿Tú crees, Jonathan, que cuando yo te agarro ese ciervo y esos ciervos ¿Dónde tú crees que llega eso? Dios mío. Es Jonathan. A mi casa. A San Grecia. Le entran así, varón, como que están allá afuera. ¿Eh? Le entran. Varón, cuando nos besamos nos pegamos que el contacto todo se activa. Pasamos fluidos. Papi, todo se activa, Jonathan. Todo se activa. Cuando hay un beso y si fuera algo así no hay problema. Bien, es una despedida. Bueno, amén. Ya. Pero, Jonathan. Dos horas. Dos horas. Sarita, la mía, cuando estaba chiquita me decía papi, están haciendo novela ahí. Y yo, ¿y quién está haciendo novela? Allí, papi, un evangélico haciendo novela. Cuando yo iba comiéndose Sara le decía hacer novela porque Sara era inocente. Entonces, Jonathan, tengo la pregunta ¿Qué hacen dos cristianos? Perdóname la palabra. Chuliándose y comiéndose. Cuando yo era brujo una vez a las dos de la a las una de la mañana encontré yo de evangélico acabándose una mate coco. Y el otro día viene el varón y dice que Cristo es diálogo. Mire, demonio del diablo. ¿Qué es lo que usted mete a la otra? Está comiendo con la hermana que la tenía enganchada en la mate coco. El tipo no habló más, manito, desde mi barrio. No opinó más nunca el tipo. Yo como cristiano yo no puedo chuliar y da besitos de lengua y besitos, ¿sabes? Ah, pero tú sabes. Por el cuello y por atrás. Pero cuando tú besas a la esposa tuya y a Jonathan en el cuello ¿qué hace ella? Escúchame que estoy haciendo eso para que usted sepa. Jonathan, cuando tú la besas ahí, ey, ey, espérate, todo se activa, papi, y en la activación entra Anaísa a pie en el medio. Güey, dale lo de ella, dale lo de él, que él lo quiere. Entonces cuando tú metes mano, tú metes mano y mano sea, ¿qué tú crees va a pasar Jonathan? Cuando empezó la besadera, la besuqueadera y la ponedera de mano y la... ¿qué va a pasar Jonathan? Hay problema. Jonathan, leete a José cuando la mujer de Potifar fue que ¡Ey! Mujer, yo soy de carne, yo soy de carne. Le dijo, le voy a ver la película. Yo soy de carne. ¿Pero qué hizo José? Salió corriendo. ¿Y qué tienes que hacer tú cuando ves algo así? Corriendo. Ah, no, hay que mucho que no sale corriendo. Entra, sí, corriendo para arriba de ellos. Pero cuando tú entras, Pastor, examinando esta partecita, cuando tú entras a estos juegos, yo leo de lengua, besito por atrás del cuello, besito en la frente. La fuerte, la suerte. Cuando yo voy a... ¿Besito a dónde? En la frente. No, pues ya un besito en la frente Jonathan, escucha un besito... Hay gente ya que ha besado en todos los lados. No, no, no. Besito en la frente ya es un beso de óculos santo. Si es un óculos santo, eso es un símbolo de padre, de amor, pero no, porque yo un beso en la frente... Pero, en la boca. Porque hay un beso como novio o novia que tú puedes... Tú puedes... Pase buena noche. Ya. Pero Jonathan, pegate 30 minutos, media hora. Jonathan, se activa todo y se va a tu apellido y que Jonathan... ¿Eh? Pero en esta parte... Irte al cine con tu supuesta novia. En la oscuridad. Y allá agarrarle y abrazarle y tira la mano por aquí y cae allá. Sui. Y está ahí. ¿Eh? Jonathan, hay que tener cuidado con eso. Allí en la iglesia dice que yo soy jodón con las doncellas que tengo. Porque a mí ningún tigre no puede venir con esa. Sí, una vez fue uno. Dice, rapa, papapa, papapa, dice, yo va, pastor, que me mandó a Andrés Tassi. Y le digo, rapa, papapa, deme para trabarón hasta que yo hable con el señor. Y ese tipo se lo diciendo que era que yo estaba acabando con toda la jovencita. Y allá. Sí. Porque yo fui un tigre, Jonathan. Ya no puedo venir a ningún tigre con tigreaje porque eso es lo que yo hacía. Yo tengo que cuidar de mi doncellas. Si sus padres me las dejan ahí. A mí es que yo me van a reclamar. ¿Eh? ¿A quién es que le van a reclamar? Es a mí. Pastor, usted es responsable. Entonces, Jonathan, para cuando tú seas pastor, ten cuidado. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pablo? ¿Para estarse quemando? Mejor que se casen. ¿Y qué es lo que hay que quemarse, Jonathan? Deseos carnales. No, estarse, uh, wea, casi un ser. Ay, después que las manosean, las recototean, la botan. Ya le saben el cuerpo interésito. Saben hasta los lunares donde lo tienen. Ajá. Que el señor reprenda al diablo. ¿Eh? Pastor, yo he examinado esta parte. ¿Cuál parte? Cuando yo como evangelista incurro en esta práctica de chulo y mameo. Sí, chulo y mameo, como dicen. Vamos a hablar, claro, chuliadera. Chuliadera. Chuliadera, varón. Y yo voy a predicar un brujo usado por el diablo me puede aflojar y golpearme fuerte. Yo no agarre mucho y le tiré consulta gratis. Y le decía ¿cómo lo hacían? El mismo diablo que lo ponía yo a celo. Se me pegaba a mí y me decía él hizo esto y esto anoche. Así es, tú hiciste esto y esto y esto anoche. El diablo te arropa y después de quitar la sábana, Jonathan, ¿me entendiste? Tú no ves que no hay mucha autoridad a veces para sacar demonios. Se cansan de reprender las galletas, patata, baná. ¿Qué pasó ahí, Jonathan? ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Apartado de mí? Nada podés hacer. ¿Y cuándo tú te apartas de Jesús? ¿Y qué diablo te va a escuchar te apartado de Jesús? ¿Tú hay que tener cuidado? A veces, Jonathan, hasta con tu propia esposa que tú tienes, con tu administrar y va a llorar a buscar a Dios, tienes que apartarte esa carne. ¿Sabías eso? ¿O tú no sabías? Que a veces tú estás metido en ayuno. Por ejemplo, tú vas ahora para un país fuera. Tú tienes que tratar de apartarte de limpiar esa carne para que esa carne entre el espíritu. Porque la carne, papi, aunque tú no lo creas, cuando entre en pasión el espíritu santo coge eso de ahí. ¿Qué dijo Pablo? Cuando vayan a buscar del Señor, pónganse y cuando terminen, vaya, no vaya a ser que el diablo se meta. Entonces, mi amor, ¿por qué Pablo lo está diciendo? ¿Eh? Y aún es tu esposa. Entonces, ¿y si tú lo, y si entonces es peor que tú lo estás haciendo fuera del matrimonio? ¿Eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado, Jonathan, especialmente con la juventud, que hay que tener mucho cuidado, y hay que cuidarle, atenderla mucho. Aunque hay algunos viejitos sinvergüencitos también en la iglesia. Usted tiene que tener mucho cuidado con ellos, porque hay muchos buscando muchachitas en la iglesia, y muchas muchachitas buscando viejitos con su cuartico también, ¿me entiendes? Pero en esta parte, pastor, yo como joven, yo no me puedo buscar nada más que yo. ¿Es verdad, que la iglesia es chapeadora? Sí, sí, ma. Yo no creo eso, ¿qué es la chapeadora? No, 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 yo no creo eso. ¿Tú no crees eso? No, 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 no. Chapeador en la iglesia. Sí, yo dije que hay chapeador. Chapeador, no, no. Tres una sierva, te coma la cena, te pide helado, hablo clara, les ponga la recarga, y después te dice, di que no, que te gusta el pianista. ¿Te estás chapeando? ¿Te estás chapeando? Viste, los pocos no preguntan claro, porque ya le ha pasado eso. Claro. No, 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 eso yo no lo he visto en la iglesia. Hay chapeadoras kentijanas. ¿Tú has visto eso en la iglesia? Yo no he visto, yo he visto. Yo no he visto. Yo no he sufrido eso. Ah, sufrido eso. Eso es lo que le pregunto a los muchachos. Los muchachos llevan a la muchacha en la heladería para darle un helado de 200, y se piden, y piden uno de 400, uno de 1000, le llevan a la familia y todo el mundo lo chapeó. Y después le dicen que no, que aquí está hablando con fulano. Ay, pobre muchacho, eso ya va a acabar del chapeo. Ah, sí, si tú has sufrido esos dolores que te han chapeado, escríbeme ahí abajo en los comentarios, me chapeó. Ah, no, yo a gente me explota el celular. Se te va a reventar. Que te van a escribir y me intermira, hermano, ay no, varón, a mí me chapearon. Me hicieron de todo. Hay hermano, los pobres, que han llevado a los dos enamorados a comer un restaurante que son dichos amigos. Y él no sabe que es ella torando con él. Y él la lleva a comer a ella para complacerla. Y ella invita al varón que dice que es amigo de ella porque con el que está orando. Le pasó eso a un varón, a un varón, le pasó el varón, invita a la hermana a comer, pues la hermana le dice que va a llevar al amigo que es amigo de él también. Pero el amigo no sabía que él estaba enamorado porque él nunca dijo que él estaba enamorado entre sus tripas. Pero el otro tampoco nunca le dijo que estaba orando con la hermana cuando llega al restaurante piden todo el mundo su comida, por él ver el sabroseo y él está conmigo. Después que el hombre pagó todo, al hombre se le cayó en todos los ánimos cuando el hombre le dijeron que ellos estaban orando. ¿Qué? Todo se le fue al suelo al hombre. Abusador. Después que pagó todo. Pero ya sabía la hermana y fue y se le comieron la comida entre los dos. Eso no fue un chapeo, eso fue con un azah que le dieron. Es un sicariato eso ya. Sicariato ya eso. Ya lo sabes. Está bueno, Clara, que se lo haga mucho. Sí, sí, porque hay gente que hay gente que tienen que saber verdaderamente y darse cuenta quién te interesa de quién no. Es una realidad. Porque cuando la persona desde un principio tú ves que lo que lleve ventaja sobre ti tienen que entender que no hay interés. Pero eso no son cuestiones de cristiano. Un cristiano no puede hacer eso. Sí, porque hay mucha gente tan bajo la influencia del diablo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que le dije a Jonathan hace unos instantes? Seguimos en los paños. Tengo el negro. Tiene el negro. Dale al negro. Ese es fuerte. Presiónalo a la cámara. Ese señor es peligroso. Esos señores son peligrosos. Pero la Clara sabe que ahí está lo que dese y va a donde el cementer que el blanco con el negro. Hay la gente que le gusta vestirse de luto. A este evangélico están en eso. Viste, no sé de luto cuando le muere un familiar. Y eso es malo. Pero papi, ¿cómo tú estás vestido? El cristiano usa luto. Pero es bonita la ropa negra. Pero el cristiano usa y después el que se muere para dónde va. Ya. Pero hay gente que hace un ritual. Es un ritual, un luto. Bueno, si yo bebía ya no voy a beber. Voy a vestir de blanco. Pero papi, no, no, escucha. Estamos en el negro. Estamos en el negro. Recuerde. Negro y blanco. Estamos en el negro porque ellos lo confunden con el blanco. Estamos en el negro. Si a ti se ve en un familiar como cristiano que tú así que ha vestido el luto de negro, ¿para qué? Y ese color negro ¿dónde lo sacaron? Dándole respuestas. Pero ¿dónde sacaron ese color negro? Ah, pues fue para la oscuridad que eso fue. Y tú estás simbolizando que eso fue para la oscuridad. Ese es el símbolo de la oscuridad. Ese es el símbolo del baúl cementer. Ese es el símbolo de lo que dese. O sea, si tú te viste de negro y tú estás simbolizando que eso fue para la oscuridad, entonces aquel lado es oscuro. ¿Eh? Es oscuro aquel lado. No. El cristiano tiene que tener cuidado con los símbolos. Ningún cristiano puede estar vistiendo de luto. Cuando yo me he visto de negro, pastor, y yo voy a una ceremonia ya de sepultura, ¿a qué me estoy exponiendo yo? No, porque usted está llevando el símbolo de la muerte arriba. Ya usted está simbolizando el pan de foca rango a esa persona. Eso es lo que usted está queriendo decir con ese color. Si nos vestimos todos de blanco, ¿qué es lo que somos? ¿Eh? De ese partido. Si nos vestimos de todos de blanco, nos vestimos de todo de blanco. ¿De ese partido? ¿Ese ha visto de algún día lo que usted está simbolizando? ¿Qué payaso que ese se fue? Discúlpeme que lo voy a interrumpir. En los mortorios. ¿En los velorios? En los velorios. Hay gente que dicen que no podemos ir de rojo. Ese color no se puede llevar poloches rojos, camisas rojas, que eso es malo. ¿Por qué? ¿Y quién ha dicho que es malo? Pero, desde mi niñez, si tú, no, con ese no, ese color no. El cristiano no tiene, el cristiano no puede ir como el vestido del color que le es suave porque el cristiano no está guardando simbología, ni idolatría, ni costumbre. El cristiano entiende que no hay colores para el que se muere en Dios. El que se muere en Dios está en el cielo ya. El que está abajo no sube y el que está arriba baja. Y el cristiano puede estar negro. Esos son las simbologías, papá. Idolatría. ¿Me entienden? Símbolos de color de cada ser. Ah, que es rojo. Porque, claro, usted como usted de la magia negra no puede meterle la magia roja. Entonces, hay problemas con aquellos creyentes que dicen, dicen, ah, yo voy a durar un año guardándole el luto y duran un año vistiéndose de negro. Esos creyentes tienen que tratar de ver cómo esos creyentes le dan el conocimiento de entender que no hay que guardar luto ni guardar ningún año. El que se murió sin Cristo se embromó y el que murió con Cristo goce en Dios y siga predicando la palabra y vista cualquier color que usted entienda en el nombre de Jesús. Porque usted no es quien para usted guardar ya idolatría ni guardar simbología. Eso son simbologías. Seguimos con el blanco allá, pastor. Negro, pero ahora vamos al blanco. El blanco lo tengo yo aquí, creo yo, ¿no es este? ¿Qué simboliza el blanco? Ah, no, y el blanco varón, quiero decirle que el blanco tanto lo usa el Señor como también hay espíritu porque se le dice que el blanco es el loaguiné. No hay una maestresa que usa ese blanco. Dígame. No hay una maestresa que usa el blanco. No, este blanco lo combinan con lo que sea. Mayormente, pastor, todos los, casi todos los demonios usan al final el blanco. Sí, yo lo con, por ejemplo, Anaís a pie, busca el blanco con el amarillo, lo combina. Pero cuando tú ves anclada un blanco con un color, es porque ese es mi testigo que es un loaguiné. Sí. Loaguiné. O sea, oaherencia. Sí, loaguinéencia, de fin de, bueno, vamos a lo más claro, loaguinétero. Loaguinétero, cuando tú le ves blanco a un bordo, ejemplo, a un bordo amarillo, yo ejemplo, el Señor Reprende al Diablo en el de Anaísa usaba los bordos blancos, yo estaba simbolizando que esa era la jefa de mi familia, la patrona de sangre. Andesquiera que tú le ves un blanco a un paño, di que él te está enseñando que ese es el dueño de ese, de esa familia. Cuando tú no le ves color blanco, ya él lo ha escomprado, ya él lo ha, el misterio, el diablo es de otro sitio. Sí, pues el misterio tiene un sistema que ya se duele en la cabeza. Claro que sí, porque el, recuérdate que aunque el comprado venga, el que domine es el de sangre. Sí. Él es el que tiene el control sobre el de sangre. Y si él ve que el de, el comprado te quiere el comprado te quiere comer de sangre es el que entra en acción a defenderte. Porque ese lugar tuyo de familia tú lo tienes aparte en un lugar muy, ya tú sabes, con sus mantos blancos como yo tenía esa verduga en todos sus sitios. Entonces, el manto blanco en los luas significa que ese lugar es de sangre, el luas guinés, viene de sangre. ¿Me entiendes? Y ellos le ponen ese color blanco. ¿Quién usa más este? ¿Este lo usa más Ofelia Valenjo? Este. Y en África Obatala usa este, el blanco. Pero este símbolo manito es un símbolo del Señor, un símbolo de purificación. Este símbolo es el color blanco. Ese blanco, ¿por qué lo utilizan en lo que tiene que ver con los bautismos o los bautizos? Cuando van a bautizar el cerebro, que todo el mundo va de blanco y allá lo bautizan. No, eso dependiendo, porque cuando te van a bautizar con el luas guinés, el luas de sangre, ahí sí llevan blanco. ¿Me entiendes? Ese es solo blanco, vestimenta, porque también recuerda cuando te van a bautizar, te viten de blanco. ¿Me entiendes? Es un símbolo, depende de lo que tú quieras el blanco. Pero el símbolo blanco para nosotros es el símbolo de la bondad, de lo bueno. ¿Me entiendes? Y los diablos, para confundir, meten también el blanco. La gente se confunde viendo lo blanco. ¿De qué se viten la gente que va a ir güey? De blanco. Ya no tengo que decirte nada. Tengo el morado aquí. Ay, ese es peligroso. ¿Quién representa esto? Hay varios señores. Entre ellos, una de las que más se conoce Santa Marta la Dominadora conocido como Dambalá Culebra. Y hay varios más. Hay unos que de ese que usan mucho. ¿Pero Santa Marta también no se representa por el rojo? No. El otro morado también. No, porque ya si va a usar el rojo con el morado, ya es Dubanapie. Ya la del dragón. Porque hay tres Martas. Santa Marta la Culebra. Sí, no es Dubanapie. Sí. Hay la banderada, la banderada, recuerden, Marta la banderada, Santa Marta la Dominadora Africana. ¿Eh? Hay de abuiste verde con morado. Si ella ha visto morado pero con cuadrito también, recuérdate. Ella se usa el morado pero se pone también el paño de cuadrito. Porque recuérdate que ella a su posición se dice que es la mamá de Pringuedé. ¿Me entiendes? Entonces, ya cuando es Dambalá Culebra es morado entero. Eso es peligroso ahí. Ya es, ¿me entiendes? Pero ya cuando es una de las tres Martas que es Marta la Colora conocida como Dubanapie, que es Candela, Juego, que es la jicotea y la tortuga, que es ahí que sale algo fuerte, ya se evite del morado con el rojo. Pero el color morado es un símbolo directamente junto con el negro. porque se liga mucho con la magia negra, con el balón del cementerio. Pero esta, la que usted menciona aquí, Dragón, ¿qué posición o qué postura tiene para lo evangélico? ¿Qué le hace? Ah, no, este es un diablo malo. Según se dice la esposa o la mujer de San Jorge conocido como el Cien Piel Adilapó, esa es fuerte, esa señora. Con esa señora se prepara directamente con las jicoteas y las tortugas. Ahí hay que estar. Con él se prepara muchas cosas peligrosas. Con esa señora tú preparas gente con unos recuerdos poderosos, con el refresco rojo, el pan de agua y la jicotea de ella, en nombre de ella. Especialmente a ella le gusta mucho trabajar a las 12 de la noche a Dubán a pie. ¿Me entiendes? Y ella para los evangélicos es un petró malo. Esa lo hace hasta matarse. Lo hace en tren de presión para que se asesinen porque ella es caliente. Es de fuego. Esa es de fuego. Dubán a pie. Candela pura. ¿Usted llegó a trabajar directamente con este demonio? Con ella no llegué. Llegué a montarla varias veces, pero no era que yo llegué a montar trabajo con ella, sí. Pero no di que hacía trabajar a profundidad con ella. No, con ella no. Así que sí llegué a montarme con ella y a preparar algunos trabajos, pero no era caballo así de ella, di que directo. ¿Con cuál de ellas usted llegó a trabajar más? Con la... ¿La colorada? No, la morada. La morada. Sí, esa sí. Yo esa la usé mucho, ella sí, porque ese es Dambala Culebra con ella sí. ¿Esa es la que no camina? Sí, Dambala Culebra con él sí, ese sí, ella. Y con San Patricio Dambala Guedro Guedro con él, ese sí, ese es el más que yo usaba, ese es el mío. Sí, es la anguilla, la anguilla, ese es el mío. La morada sola. Porque, no sé, escúchame, a él yo le ponía la comida de los niños de los ríos, a Guedro, y abajo de las habillas. Sí, hay muchas personas que no saben que Dambala Guedro es varón, no es hembra. Pero es que le varón y quien dice que le hembra. Mucha gente yo he escuchado que siento que es una culebra hembra. No, 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 porque escuela está en la... Escúchame, Jonathan, que estamos hablando para que ustedes... Hay que explicarle, ¿verdad? Para que sepan lo que están. La anguilla y la de tierra se encuentran. ¿Me entiendes? Ellas se encuentran las dos porque el Guedro es macho. Es macho. ¿Me entiendes? ¿Quién ha dicho que hembra? Todo el mundo sabe que es San Patricio y se ve en el cuadro con todas las serpientes al lado del mar. Porque el Guedro es el congrí. ¿Me entiendes? La serpiente es venenosa que está en el mar. ¿Será que había un dicho que decía que caminaba en la tierra y después entraba el mar? Se maldecía. Ese mismo. Por eso es que él es más peligroso que el culebrá, que el de tierra. Mucho más peligroso. Pero él es macho. No se lleve... ¿Quién dice que él no puede decir que el hembra no es hembra? Él es macho. El Guedro es macho. Y es más... Óyeme, ¿y quiere que te diga algo? Entre los diablos es uno de los más peligrosos. Ese señor... Bueno, cuando te digo de peligroso es porque yo trabajé con él y era bien peligroso, bien criminal que era. Pero muy... Escúcheme la palabra que estoy diciendo buen. Muy buen lo ha él cuando yo trabajé con él. Para mí ahora son diablos y que el señor los representan ya que los estoy mencionando. Dígame allá. Yo estoy hablando de este morado. O sea, la que se representaba solamente... Ese es Dambalá Culebra. Esta... ¿Qué representación tenía y qué hacían los evangélicos? Con ese diablo se trabaja también mucho en el monte. Allá se hace un trabajo fuerte con ese. San Gerardo de Mayela conocido como Vaón Sandy que el rojo y el morado lo usa. Pero ahí se trabaja más en el monte con ella que en el cementerio. ¿Me entienden? Porque ella es la que representa a la serpiente de la Culebra, la que engañó a Eva como dicen. Y ella para los evangélicos hay mujeres evangélicas que privan en dominadora que la tienen a ella. Esas mujeres controladoras, dominadoras la tienen a ella. Esas controladoras en los acasas. Las que no se sujetan. Sí, las que no se sujetan, las que no se dominan. Estos siervos de Dios que se casan con las santamartas. Esas dominadoras esos hombres. ¡Ah, lo que yo diga! Eso es lo que va, papá. Entonces, ellas son portadoras de ellas. También aparte de todas, hay hijas de ellas que ella la pone leviana, que le gustan la mujer y los hombres. Cuando yo me caso con una persona que tiene este espíritu, ¿a qué me estoy arriesgando? Te estás arriesgando a que te controlen o te controlan o te separan. Esas mujeres malcriadas, rebeldes, esas mujeres que se creen que ellas lo son todos, que hay que hacer lo que ellas digan y que es controlada por ellas. Aún dentro de la iglesia. Hay pobres patores que están casados con alguna santamarta que tienen que hacer lo que ellas le digan. Si no lo hacen, adiós Lola o palopie. ¿Lo ponen abiertos, patores? De vacaciones. O se hundan el matrocito. De vacaciones. Y ellos los pobres tienen que sujetarse. Yo digo, como muchos los pobres que tienen que sujetarse y no, como son enfermos a su carne, tienen que sujetarse. Ahí es santamarta que estuvo. Ahí sí, papi, cuando se controla esas mujeres que usted ve en la iglesia, ¡Ah! Le hablan a los hombres. Yo llegué a ver muchas y le hablan a los hombres. ¡Ah! Digo, ¡Ey, esta santa Marta! Esas son mujeres que actúan como ella porque ella es un control. Ella es hermana de lo que dice esa señora. Hay personas que están ahí ahora mismo viendo a los pastores y quizás van a cuestionar lo que usted está diciendo. Que le den para allá. Y van a decir, no, pero que yo tengo que mantener a mi esposo así porque él es muy desordenado, él realiza ciertas cosas. Entonces, tengo que mantenerme así diciéndole las cosas para que él las haga. Jonathan, decirme las cosas con amor y decir, y ayudarme y ser una judidonia no es lo mismo a tú quererme poner un control encima y que lo que tú digas es lo que yo tengo que hacer a tú abrirme la bocota, a tú espantarte, sacudirte al lado mío, tirarme para el suelo, vaya para los pies, no querer ni abrazarme, hay problemas. Pero hay algunos que van a decir, Pastor, a tirarme la comida como uno, no dos y van a que las decisiones, que el hombre no puede tomar decisiones porque tiene que tomarlas juntos y que. Ah, sí, Jonathan, escúchame, yo te voy a decir algo, me dijo, yo no estoy en contra de la mujer ni en el valor, no estoy en contra de la mujer ni en el valor que hay que dar a la mujer. Yo te voy a decir algo, Jonathan, la palabra hombre está en la Biblia. ¿Quién fue que hizo al hombre? Dios. ¿Y dónde sacó Dios a la mujer? De la costilla. El hombre no es hijo de mujer, la mujer es hija del hombre. Léelo, papi. Es como si la mujer es hija del hombre y el hombre tiene que ser hijo de la mujer y hacer lo que diga la mujer. Está fuerte eso. Y no es, oye, no estoy en contra. Pueden hablar con la, mi esposa que yo, yo respeto mucho porque yo he estado en sitio varón donde yo he visto evangélicas que han agarrado siervos y hacen así, ya nada más lo miren así. Y yo, ay, tú lo ves con esos nervios varón, nerviosos. Y yo le voy a decir algo a usted, Jonathan, usted me perdona, pero si dos no pueden estar juntos. Dos no ligamos porque el hombre soy yo y yo respeto a la mujer como mujer. Yo le pido opinión, mira que tú crees de esto y esto y esto se puede hacer así, así, pero cuando yo veo que la mujer se te ha salido, siéntese ahí, el pastor soy yo. El pastor soy yo. Que le quede claro. Porque a veces quiero que tú sepas que la mujer es débil y frágil y el diablo la usa más para sus objetivos. Y me esas mujeres endemoniadas, cristianas, celosas, con el diablo adentro. Es un peligro, varón. La mujer cristiana que me viene con celo, amigo, usted está endemoniada, vea para su casa. Hágame el favor, dejemos tú aquí mismo. Porque eso es peligroso, Jonathan. Entonces, tú no puedes decirme a mí que diga que la mujer le da no. O una cosa es tú ayudar y una cosa es tú dar órdenes. Y que lo que tú digas eso no es así. No. El hombre está para eso. Dios lo llamó para eso, para él tomar el control. A él le fue entregado a la autoridad. ¿A quién fue que Dios vino llamando cuando llegó? Cuando pasó el pecado. Eva. Eva. Adán, ¿dónde estás tú? No fue a Eva. No fue a Eva. No fue a Eva. Ah, yo estoy equivocado. Así es en la iglesia cuando Dios llega. No es el pastor. Señora del pastor. Esposa del pastor. Venga para que me diga lo que está pasando allá. No es el pastor, ya que llaman. ¿Por qué ellos le delegan todos a ellas? Uno es el pastor, no dos. La esposa del pastor se respeta como la esposa del pastor por llamar a la pastora. Pastor soy yo. Para hacer respeto con mi esposa. Pero no es que lo que diga mi esposa dentro es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que me diga Jehová de los ejércitos. Le digo, usted había que hacer una culetrera, una cosa allí en mi iglesia que yo mandé a hacer que el Señor me dijo que lo hiciera afuera. Y quien me lo iba a hacer le pide opinión al esposo. Le digo, la jalea allá arriba en la casa y la sentíabaron en la habitación. Le digo, mira, esto, esto es así, así, así. La suerte es que la persona con la que estoy una persona me le bajó la cabeza. Y digo, así, y todo esto que está aquí, ¿quién es responsable? Yo. Ok. Y si tú pides, dice, si Dios te dice a ti, Jonathan, agárrame esa puerta y volteame a la revés y la mujer te dice, no, pero que esa puerta no va así, ¿qué tú le vas a decir? Dios me dijo que la pusiera así. ¿Y si ella quiere que vaya así? Hay problemas. Entonces, ve mirando, tú estás casado, tú no sabes de esto. Yo tengo que decirte. Por eso es que hay muchos pastores que han fracasado. ¿Por culpa de quiénes? De la Santa Marta con la que viven. Santa Marta vive con ellos. Está al lado de ellos y se ha apoderado del ministerio de ellos. Cuando yo veo una mujer, ya en el noviazgo, pastor. Ahorita me acaban la mujer y a mí. Que es mandamucho. Tú eras, me van a dar duro la esposa de los pastores y a mí. Que es mandamucho. Entonces, así y entonces de esta forma hay que ministrar de liberación. No, esa mujer hay que ministrar de liberación. Esa mujer hay que recoger el sur y mandarla para su casa. No le ministro de liberación. ¿Cómo así, pastor? Esas mujeres que usted ve hagan el favor. Mire, pase buena tarde. Mándela para su casa rápido, papi. ¿Tú no puedes ir con un hombre? Pero se ve bien la muchacha, es rubia. Bueno, pues póngase la falda de ella y denle el pantalón azul. Y tiene el cabello por la cintura. Puede tener el cabello no por la cintura. Se ve bien. Puede tener el cabello por los tobillos. Por los tobillos. Usted agarra y le prepara su maleta y se la da. ¿Qué hizo el rey y de Persia con Basti? ¿Qué fue lo que hizo Jonathan? ¿Por qué no quiso ir donde él? ¿Qué fue lo que hizo? Se quitó el reinado. Se le entregó a otro. ¿Usted va a vivir con otro hombre? Quítele el reinado también. Háganle a entender que usted fue el que Dios lo llamó. Ay, no. Hay muchos que están tienen... Yo no sé, varón. Hay que buscar tanques de oxígeno. Están de oxígeno por la sierva. Puerto loco. Yo sé qué es lo que esas mujeres hacen. Yo no entiendo. Y se vuelven locos y hacen lo que ellas les digan, lo que ellas les manden. Ahora, a una mujer humilde, a una mujer amable, afable, sencilla, decente, que te cuide y te proteja, usted puede escucharle. Por eso es que dice la palabra la mujer sabia edifica su casa. ¿Mala necia? Con su mano de arriba. ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Mujer virtuosa? ¿Qué es la llena? ¿Qué es papi? Son pocas de aquí adentro. Aquí lo que hay es muchas mandadoras, muchas santamartas, los cuales están casados con muchos ministros y tienen que hacer lo que ellas digan. Dios mío. Y lo que ellas determinen que se tenga que hacer. Yo no sé si seré machista, porque también dicen que soy machista. Ah, soy machista. No, yo no soy machista. Yo lo que soy es realista. No es que tampoco diga yo maltrato. Yo no estoy de acuerdo con maltrato a la mujer. Yo no hago eso. Ni estoy de acuerdo con eso. Pero estoy de acuerdo con que se respete la autoridad del hombre. La que Dios le delegó. No fue a Eva, fue a Adán. 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 ¿Por qué hiciste esto? Fue a Adán que llamaron. ¿Ya lo sabes? No quiero que me acaben las mujeres. Ah, porque hombre, las amos a todas y estoy con ustedes. Pero las mujeres guapas, rebeldes, mandadoras, celosas, irrepetuosas, hay que recogerle su maleta y agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Dios mío, Pastor. Colores. Vamos a ver. El color verde que representa. Ese señor es peligroso. Ese señor es un jefe, varón. El de ese señor hasta Pablo habla de él. Eso no, el de los duendes, pastor. El de los duendes, Believer Cantone, supuestamente el lugar de la esperanza. El que da la esperanza. Mira, tú ya estás vestido de ese color, porque yo no te he vestido el nombre de él. Me he vestido, me entiende, un color, me entiende. Pero ese es el lugar, ese señor es respetado, el señor es jefe de la, es uno de los jefes divisionales. El apóstol Pablo habla de él. Dice, ¿de qué manera? ¿En qué liga la luz con la tiniebla? De ninguna manera. ¿En qué liga Belier con Jesucristo? De ninguna manera. Se le conoce como Believer Cantone, se le conoce como la cabra infernal, el Chivo Meme, Bacomé. Tiene varios nombres, él. Pero ese señor es respetado, es un general. Ese señor, uno de los más cercanos a Lucifer. El Chivo Meme. Ese, por ese señor, ese señor no es, ese señor es respetado, donde ese señor llega, tiene que estar todo el mundo enderezado, papá. Ahí, yo me recuerdo que, ay señor, para la gloria, hubo un Guedé que ese señor le dio una pela arriba de otro brujo, ¿sí? Con un fuete. Y era de verdad que estaba el Guedé arriba. Me acuerdo, ¿no? Le dio una pela a otro demonio. Belier con el fuete, ¡pá! A un Guedé. Y no era mentira que estaba el Guedé arriba. Estaba montado de verdad. De verdad estaba montado porque cuando, él le dio ahí, y cuando el diablo se le fue no tenía la marca ya, el brujo. Y era de verdad que estaba montado. Y ellos le dicen tío a él, tío, ¿vale? Así que le dicen. A Miguel Alcángel. Sí, no, pues se le dicen a Miguel Alcángel porque sabemos que no es a Miguel. Es el diablo. Conte otra vez a Miguel porque Believer Cantone, es la cabra infernal, es Bajo Me, el Chivo Memé. ¿Y cómo lo conocen esa manifestación? ¿Cómo se evidencia? Aquí en República, el Chivo Memé. Aquí en República, uno lo conocen como Believer Cantone. En Haití lo conocen como el Chivo Memé. En los satanistas lo conocen como Bajo Me. Los metálicos como la cabra infernal. Tienen sus nombres por diferentes lugares, pero el hombre tiene un control. Ese hombre controla uno de los países con más potencia. Vamos a decir el nombre de ese país para que no vayan a matar a todos. Ese señor controla uno de los países con más potencia donde él se la adora en un monte, que van todos esos multimillonarios grandes y Pablo habla del lero. Tú no lees de la Biblia. ¿En qué liga Belier con Jesucristo? De ninguna manera. Ese señor le mencionó a Tel Aviv. Ese señor es uno de los terceros jefes de los infiernos. Ese señor es el que está junto con el verdugo. Están los tres y te lo voy a decir aquí. Los tres. Está Lucifer. ¿Verdad? Satanachí. Que le dicen Satanachí que es el que está del otro lado y Belier Bercan conocido. Están los tres. Uno está con el tenedor. Uno con la cadena y otro con la lanza. En una nube montados los tres. Controlando todo para abajo. Porque es un general de alto rango. Ese señor entre los demonios. Ese es un general. Señor cuando ese señor llega a una fiesta lo hay tú el que está ahí tiene que pararse. Brujo y todo el mundo de rodillas. Señor papá es papá que le dicen. A ese señor. He llegado a una conclusión pastor en todo lo que usted ha podido decir. Hemos visto que los demonios se representan con diferentes nombres en diferentes países. Podríamos decir que ellos se representan en un país porque con ese nombre ellos han obtenido rangos en algunos países. Dependiendo Jonathan. Ellos en todos los países tienen diferentes nombres. Este no. Este lo conocen mucho. Él tiene ejemplo en esas zonas de Europa los continentes de Estados Unidos lo conocen como Bajome. Bajome es el chivo mitad hombre mitad que es el que tú conoces. ¿Me entiendes? En las zonas de África y esos lugares para allá lo conocen como el chivo Meme y en Haití también y también se le conoce en Haití y aquí como Belieber Cantone. Recuerda que él cuando sube da una simbolización de cojo aquí pero él no es cojo allá. ¿Me entiendes? Aquí en estos países donde más lo montan como el público me da en estos sitios aquí a él pero ese señor tiene cuatro cuatro no tiene cuatro nombres o tres Belieber Cantone Bajome Cabra Infernal y Chivo Meme sino que él tiene el control por los cuatro puntos cardinales donde él sube con diferentes llega con diferentes nombres por ahí países donde lo adoran adorado papá y adoro allá no se le conoce como San Miguel es aquí para ocultarlo detrás y en Haití allá él se representa como lo que es verdaderamente el Bajome porque es el Bajome es su verdadero nombre que ustedes lo han visto en imágenes con la media luna ese es Belieber Cantone un tío que tiene un rango terrible el hombre controla la media luna el hombre tiene el control del mundo ahí y sentado cruzado ese Bajome y se le conoce como Belieber Cantone como la cabra infernal y el Chivo Meme sino que ese señor ese no es todo el evangélico que le ponte enfrentando tiene que ser evangélico de alto rango un rango así como el de Tío y Joshua si yo estoy tibio si yo estoy tibio pastor yo voy a enfrentarme con un espíritu como un demonio como este pero como cual con un demonio como ese pero como quien como ese ese señor no vas a pelear contigo ni con nadie ese señor ese señor manda a los gobernadores pero yo me enfrento con un brujo ya que lo domina a quien que domina a quien pero que domina a quien a él a él nada más lo domina a Lucifer a ese señor Lucifer es un general pero quien ese señor ese señor lo vi yo en sueño una vez porque yo ya era supuestamente hijo de ese señor yo le vi rango a ese señor ese diablo enganchado general ahí y se me paró en el frente él y en un sueño me recuerdo una vez que me dijo que yo soy la mamá de mis hijos hace 15 años para descarriarme y ya se metió terrible manito él porque yo tenía ese señor el señor le da alto rango el señor suena así que enfrentase a ese señor ese señor anda jodiendo con evangélico ese señor tiene otros trabajos de altas potencias él no anda bregando con cristianos señor tiene altas potencias el señor está arriba para controlar altas potencias el señor no anda bregando con evangélico él manda ya vayan es mal de orden él ni mira para acá porque él él está dispuesto mire ese señor es de lo que se va a enfrentar el jefe de arriba cuando va ya entendió ese señor Belía Vercan se va a enfrentar cuando venga Jesús junto con el otro si uno está en eso en un hombrecito abajo si uno está en otra cosa arriba si uno está en el cosmos para arriba si uno está para abajo si uno está en el cosmos que Belía Vercan es un demonio que llega con el nombre de él ese señor no baja el señor hay que mirar bien yo a la tamaña de ese señor y tú dices que aquí hay pastores evangélicos se enfrentan a ese señor y si en caso se enfrenta a alguno tiene que tiene un buen rango alto papá tiene que ser una gente que estumbre a 10 kilómetros con el que el gente pero ese señor no baja el señor está allá arriba esperando la hora ese de los esos de los diablos con potencia ese ni el cángel ese yo creo que era un querubo un serafín de lo que tiran para abajo Belía Vercan oiga por ahí un país que lo tienen él en un monte me dijo él está ya grandota estos son multimillonarios donde él a entregar lo cual hay que orar a Dios para que Dios reprenda esa gente ese señor le dé lo que está con lo que quieren déjelo ahí el último color ¿cuál es? el rosado tenemos rosado el rosado muchos lo conocen como en Haití y aquí también esa señora es la que marea a los hombres es decir usted no ha visto evangélicas lloronas que le comentan ay hermano ay sabía que escúnsame y mujeres lloronas no lo han visto eso todavía entonces esa señora es la que causa vuelvo a repetirle la tristeza en muchas personas ¿tú sabías que esa señora es la que trae depresión? depresión sí ella es el espíritu depresivo esa señora exilí fue tal ella es la que pone a la gente con depresión la llorona la gritona en en México la conocen como la llorona hasta una canción le sacan llorona llorona ella hasta películas filmaron ¿pero por qué la llaman la llorona? porque lo deje llorar y a ella de nada se siente triste de nada se siente peligrosa cualquiera lo mete en depresión rápido y lo ponía que se quite la vida rápido porque ella está para deprimirte para hacerte llorona porque ella siempre es muy sentimental muy llorona muy todo ella y ahí es donde entra en depresión eso no es que hay gente que te llaman personas que tú son tan sentimental tienes que tener cuidado con el sentimentalismo ella es la sentimental y también hay un diablo y también hay un diablo tingó a la wey que usa mucho eso que de agua le conocen como san rafael ese color rosado ¿me entiendes? y diferentes simbologías ¿usted en alguna ocasión se llegó a chocar a topar con esos demonios? en predicaciones en campaña no, no me he chocado con ellos hasta ahora yo creo que si con el silí el silí fue así él ha tenido que reprender de algunas jóvenes el tingó a la wey no es el difícil es el diablo ese es peligroso papi bien peligroso ese era el que estaba ese era el patrón de Trujillo de Rafael Leonidas Trujillo o sea Rafael tingó a la wey de tal manera que en la plaza de la cultura hay una estatua la tienen allá de exhibición que era de Trujillo de oro San Rafael tingó a la wey le decían creo que ya hemos concluido entonces pastor ya vamos a comer hay hambre bueno ustedes son los que deciden así que guerrero de verdad que es de bendición el pastor va a presentar sus redes sociales y también va a orar para poderle pedir esta entrevista le doy gracias a todo el que ha llegado hasta aquí le voy a invitar a que se suscriba active la campanita le de la opción todas si no le da la opción todas no le van a aparecer las notificaciones recuerde también ir a nuestro segundo canal también se está subiendo un contenido muy poderoso vaya ya pastor la plataforma de usted usted presenta sus redes sociales y así despide con una oración bueno pues nada que Dios le bendiga a todos gloria al señor nos pueden buscar en youtube en facebook y en integrar también nos pueden buscar jorge sánchez el ex brujo para la gloria del señor y quiero decirle que lo que estamos hablando aquí es para edificación para que puedan entender a veces lo verán como bruto rudo pero no es así sino es para edificarle y darle a entender las cosas en el nombre de Jesús y para que usted abra los ojos para la gloria del señor nada vamos a darle mi teléfono mi teléfono 809 297 1239 pueden comunicarse conmigo para la gloria del señor para cualquier ayuda o liberación en el nombre de Jesús vamos a despedir padre te damos las gracias por todo lo que tú permitiste ahora en lo que hemos hablado en el nombre de Jesús la gloria y el poder es tuyo eres el santo el poderoso el bendito y el verdadero gracias Jesús porque mi alma te alaba y te bendice en el nombre de Jesús amén amén Dios le bendiga gracias